¡Suscríbete al canal! Hoy regresamos, venimos corriendo desde el curso de Reiki, de sanación, de unificación para humanos y para perritos que estuvimos por allá en el espacio de Antártir. Pero bueno, que se presenten ellos, ¿no? Por acá tenemos al director. Hola, ¿cómo están? Yo soy Henry May. Vamos a platicar de muchas cosas hoy. Ánimes a participar, a convivir, a estar contentos, segurito, y les vamos a tener una sorpresa al ratito. Por ahí va a venir al ratito don Jeremías Ramírez, ajá, que así nos dijo que se llama, y van a ver qué bonito va a suceder algo muy lindo. Vean al ratito, no se vayan, ¿eh? Duramos como una hora y media, si no es que más, porque luego sale el maestro Tesla y nos quedamos con él platicando un rato. Bueno, que así sea. Bueno, aquí está Lucía, miren. Hola, recargadísima hoy con el curso de Reiki de Mayuri, ¿sí? El segundo módulo de Reiki. ¿Va a haber decretos o no? Va a ver qué va a ver qué va a ver. Y van a ver otras sorpresas. ¡Ándale pues! Y ahora, ¿qué creen? ¡Despierta! ¡Emelis! 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 Hola, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me da gusto estar aquí con ustedes. Y pues hoy va a haber bastantes sorpresas y les vamos a platicar de varias cositas interesantes que están por ahí cocinándose entre los lemdus para el mundo. Los lemdus uníos. Hola, ¿cómo están? Jamás eran vencidos. Soy Roy. Y bueno, también comentándoles que hace rato en el taller que vimos con Mayuritsin, la verdad, fueron cosas muy interesantes. Y bueno, justamente para respetar los dones y sanando mascotas y humanos. Entonces, estén atentos a todo lo que se indica porque la gente termina muy sorprendida. Sí, hay cosas que pasan. Buenas tardes a todos. Soy Mar y los invito a que tomen este taller. Es impresionante todo lo que aprendí el día de hoy. Y como lo documenta mi compañero Roy, es descubrir también dones que tienes para poder desarrollarlos y ponerlos al servicio de los demás. ¡Muy bien, su majestad! ¡Muy bien, gracias! ¿Qué? ¿Qué? ¿Mami? Yo soy Gálata, por favor escriban todas sus preguntas, sean claros, pongan signos de puntuación. Y recuerden que no olviden la pregunta. Explíquenos qué les está pasando para que ustedes puedan tener una respuesta más amplia. ¿Tú también vas a tener sorpresa? ¿Qué les está pasando? ¿Qué les está pasando? ¿Un mensajito de mi alma? ¿Qué dice mi ángel? ¿Qué me prepara este año? ¿No? ¿No salió sin dinero de amor? No, esas preguntas no se valen hacerlas. ¿Por qué? Porque no demuestran que ustedes realmente tienen esa apertura para recibir la ayuda. Entonces, aquellas preguntas que veamos que digan mensajito de mi alma o X, lo sentimos mucho, pero nos vamos a soltar porque hay personas que sí realmente están aprovechando esta oportunidad para solicitar este mensaje y se hacen esa apertura de corazón. Diles por favor, te interrumpí a propósito, diles por favor, que las personas que quieren poner solamente quieren un mensajito, que al oír el disclaimer que acabas de hacer, digan, ah caramba, yo era de esos, yo voy a poner, para ellos que le agreguen un párrafo completo. O sea, quiero un mensajito de mi ángel, porque fíjate que en la semana me pasó tal y cual cosa y bla, 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 bla. ¿Por qué les pedimos esta parte de que sean descriptivos con su situación? Ustedes están abriendo una puerta a que se expresa que necesitan ayuda, pero ¿qué consideran que es mejor? Una pequeña relija donde puede entrar un hilito de luz o bien una puerta completamente abierta donde al ustedes expresar o describir la situación que están viviendo, su respuesta que van a recibir es más acertada y no solamente piensen en ustedes, quizá hay otra persona en otro lado que está viviendo una situación similar y esta respuesta también les puede ser de utilidad a ellos. Segundo punto muy importante, hay veces que nos hacen la descripción completa de la situación, pero no preguntan. Entonces, no olviden colocar la pregunta que requieren hacer, aparte de la descripción, o también que no den por sentado que en el texto que dice, necesito ayuda, o estoy pasando por esta situación. Hasta ahí, o sea, no nos muestran más, entonces no olviden hacer la petición expresa de ayuda. Y algo muy importante, muchas veces ustedes entienden qué es lo que están escribiendo, pero omiten signos de puntuación, apertura de preguntas, comas, y luego no entendemos qué es lo que nos están tratando de decir o se toman palabras. O bien, nos mandan un texto por línea por cada mensaje de Facebook. Mejor junten todas sus palabras en un solo párrafo y la mandan. También, no olviden que vamos contestando las preguntas conforme van llegando. Si ya ustedes fueron de los primeros en preguntar y empiezan con mi pregunta, aquí ahora van a responder mi pregunta, ya les mandé mi pregunta, y vuelven a estar mandando mensajitos para que respondamos, los vamos a responder en el orden que fueron enviadas. No porque nos repitan cinco o seis veces la pregunta, significa que vamos a dar la pedida. Hay que entender y ser respetuosos con el orden que llevamos con respecto a las preguntas. Muchas gracias. Bueno, como ven, ella le está echando la competencia aquí a mi querida Lucía, porque ella quiere su programa también, Apa. Vamos a empezar. Mike, ¿qué tal? ¿Tuviste hoy Reiki? ¿Cómo está? Platica, miren, la ven de blanco, como angelito. Y todas está de blanco, hasta los pantalones. Sí, eso fue muy bonito. Tuvimos el segundo módulo el día de hoy. Abarcamos la parte de cristales, empezamos con péndulo. Y me gusta mucho, la verdad, compartir lo que es ser. Yo estudié Reiki Angélico, pero aparte, pues ya con la práctica van saliendo nuevas cosas. También lo llevamos a los animalitos, que son los dos angelitos de cuatro patas, y nos ayudan mucho a remover la energía. Inclusive cuando somos sanadores, nos ayudan con las energías que vamos absorbiendo. Entonces hoy vimos varios temas, estuvimos ahí practicando entre nosotros. También estuvo ahí un guagua presente ayudando, y lo estuvimos ayudando. Y pues todo va con esa intención de ir más allá. ¿Cuenta la leyenda que su majestad salió en todo su esplendor como majestad? Sí, porque llegó a la mitad, y subió a la educación. Exactamente, interrumpió, y todavía la hermana se detuvo, le abrió la puerta, el guagua hizo un escandalero. Fue todo un show porque llegó su majestad una hora tarde, ¿por qué no? Partiendo plaza y todo, diciéndole, ya llegó su majestad. Sí, ni siquiera un poco para mandar mensaje antes, simplemente dijo, sí, ya llegué, háblame. Así son los viejos. Bueno, vamos a empezar, ¿ok? Tenemos en la semana también recepción de preguntas que nos hacen por medio de la página, el botoncito que dice enviar mensaje, úsenlo, en la semana nos viene muy bien usarlo. Miren, de las primeras que leemos es de ahí precisamente. Se escribió, por ejemplo, Alma Parisi. ¿A qué punto es el nombre? Alma, me parece, Alma, me parece, Alma Parisi, qué bonito. Un mensaje, por favor, de cómo puedo ayudar a mi hijo a regresar a la luz. Yo pido y se lo encargo a los ángeles y ser el de luz todos los días. Él no cree en ellos y no escucha mis consejos. Es una alma vieja y cada día se pierde más. No sé cómo ayudar. Bueno, él me está preguntando por una tercera persona. Quiere saber cómo ella puede hacer para ayudar a su hijo. Ella, no cómo ayudar a su hijo tanto por el lado de él que no lo ha pedido, sino ella que quiere hacer algo para ella sentirse bien consigo misma y pues dar el resultado que busca. Vamos a tomarlo así y hagan sus preguntas de esa manera. Vamos a ver qué nos dicen. Lo que dice Arcángel Miguel es que lo vea resuelto, que veas que él está bien. Dice, a pesar de cómo se están presentando las circunstancias, acepta que una parte en él está sana y siempre permanece brillando. Siempre con los ojos de amor tú lo que puedes hacer es ayudarle a recordarse, que encuentre esa paz y que vuelva a encontrarse con las cosas que le gustan, que le ayudan a sentirse bien, a sentirse en paz a través de tú poniéndote en ese nivel, en el estado de paz y de ahí se puede descompartir simplemente con el estar. Eso es lo que dice Arcángel Miguel. Fíjense que lo que dice Arcángel Miguel es importantísimo. Quiero ejemplificarlo de alguna forma porque puede parecer como, cómo se está mal, cómo le va a hacer para verlo bien. No me estaré yo engañando a mí mismo. No es así, fíjense. A ver, yo creo que todos tenemos un caso así como el que voy a mencionar. Conocen a alguien a quien todos lo tachan de loco o de descarriado o de rebelde o de conflictivo. Todos menos una persona. ¿Sí? Ahora fíjense qué pasa. Esa persona que no lo ve así como todos los demás lo ven, ¿cómo lo trata? Lo trata como persona normal, platica con él, se interesa por él, aunque de repente le vaya la canica por otro lado, de todas maneras sigue platicando con él, no se sintió ofendida y lo sigue tratando y lo sigue tratando y lo sigue tratando. Hemos sabido y por canalizaciones de personas que han preguntado por ellas, que nos dicen, tú siempre me trataste bien a mí. Cuando nadie a nuestro alrededor confiaba en mí o veía bien las cosas para mí, tú sí me veías bien a mí. Te lo agradezco porque me ayudaste mucho. Entonces, ahí está lo que dice el arcángel. Hay que ver resueltos a las personas, no en conflicto, porque así te relacionas tú con ellos en cuanto a su solución. ¿Y qué efecto causas en el otro? No digamos ya en ti, en el otro. El otro dice, mira, esta persona sí me trata bien, sí me habla, sí platica conmigo, sí me ve como si yo fuera normal. Se empieza a acercar a ti y tú empiezas a hacer la solución para él, porque tú le das amor. Entonces, no está tan disparado lo que dice el arcángel, ¿verdad? Vamos a verlo así. Bueno, sigamos. La primera consulta del auditorio que nos escriben en este momento. ¿Ale, papá? Nancy Calderón escribió y dice, hola a todos, buenas tardes. Quería preguntarle si estoy en el trabajo indicado. Me hace muy feliz, sin embargo, no he obtenido ingresos para cubrir mis deudas. ¿Qué me aconsejan? Gracias y bendiciones. Lo que dice el arcángel Uriel es que vayas abriendo las posibilidades. Siempre ve las cosas desde que ya lo tienes. Te ve las cosas resueltas y ábrete a nuevos caminos. Y si está bien amplificarte, diversificar para que la respuesta llegue a ti. Pero siempre hazlo desde esa certeza de que las cosas están bien. Date a esa tarea y toma la responsabilidad de siempre estar tú feliz y de ahí comenzar a hacer. Si tienes un buen camino ya andado, simplemente comienza a confiar más en ti y se sigue poniendo las semillas, sembrando, para después cosechar. Eso es lo que dice. En la semana escribió también Román Antonio, Nueve Solares. Y él nos hace cuatro preguntas. Voy por una, una por una. La primera dice, él nos saluda y dice, hola al staff sexy. Staff sexy es acá. Hola, hola, hola. Muy bien. A las chicas superpoderosas, chicos y guagua hermoso. Acaba de pasar el quinto aniversario luctuoso de mi suegro Alberto Castillo. Quiero por favor lo siguiente. Primero, un primer mensaje que él me quiera dar. Lo que dice es que todo está bien. Dice que ha aprendido mucho y que agradece todo lo que se le dio. Dice, yo siempre me preocupé por la familia. Dice, pero jamás esperé nada a cambio. Dice, agradezco todas las preocupaciones y los cuidados que siempre me tuvieron. Dice, si yo pudiera ahorita darles algo, con gusto se los daría. Dice, pero todo, dice, pero ten fe en que todo se va a solucionar y que todo va a ir fluyendo. Solamente ve en el paso a paso. Y dice que él va aprendiendo bastante y avanzando. Bien, la segunda pregunta que nos hace es la siguiente. Agradecerle de corazón y preguntarle por qué me incluyó en su última voluntad. ¿Qué lo motivó? Dice que justamente eso, que siempre estuviste ahí al tanto. Dice, muchas veces uno espera de otras personas mucho más. Dice, y de los que menos te esperan recibes mucho más. Dice, así que es mi manera de agradecer y de ayudarte a pasar por ciertos momentos. Dice, yo de alguna manera sabía que cosas podrían venir. Dice, y es mi manera de dar ese sostén y sobre todo de ampliarlo. Dice, que también por parte de su. Dice. Ya ven, ahí está un poquito lo que decía, aparte de esta pregunta. Lo dice en la tercera pregunta. Un mensaje a mí y a mi familia, incluyendo a mi esposa e hijos, para que nos preparemos y estemos listos en esta época de cambios y nuevos retos. Dice, es que no se preocupen que todo está bien. Dice, yo pasé por muchos cambios y por muchos lugares. Dice, siempre encontré gente que me ayudara. Dice, y eso lo agradezco mucho. Ustedes también tendrán esa bendición, no se preocupen. Dice, todo lo que yo pueda hacer desde acá, estaré ahí con ustedes. Dice, dice, a mi hija yo siempre la he procurado mucho. Muchas veces desee querer, desee estar más cerca de ella y comenzar a mover más cosas, darle mucho más. Pero yo sé que le di buenas bases, buenos cimientos y de ahí podemos comenzar a más. Dice, pero tengan fe que tienen un gran corazón y lograrán abrir esos caminos. ¿Se dan cuenta de que no dijo un mensajito nada más? Y miren qué respuesta le están dando. Vayan como él. La cuarta y última pregunta. ¿Saber si le gustó el lugar al que lo invité para seguir teniendo nuestras conversaciones? ¿Y cuál es su opinión? Ahora sí que un mensajote, por favor. Ah, dice que claro que le gusta. Sobre todo le gusta que lo invitas a tu espacio. Porque los hombros muchas veces tendemos a cerrarnos, pero cuando nos abrimos a mostrar un poco más de nosotros, se agradece. Dice que él muchas veces quiso abrir su corazón, abrirse mucho más, pero no era su estilo. Pero ahora ya está aprendiendo y amplificando esas posibilidades. Quiero agradecerle también a las chicas que nos están ayudando a darles a ustedes indicaciones más correctas acerca de cómo escribir sus peticiones o preguntas. Probablemente me van a corregir porque ya sí están más atentas y al tanto de esto. Si es Luz María quien está por ahí, una de ellas. No sé si hay alguien más, pero ¿quién más? ¿Tú misma? Bueno, Emelie que está aquí también está echándole ahí. Sí, está despierta. Está despierta, qué bueno que así la mantenemos. Bueno, gracias a ellas. ¿Quién le sirvió? Gracias a ellas y pues por ahí van a tener más indicaciones. Seguimos con Galata y las preguntas de ustedes que gracias a que nos hicieron. Sí, escribió Vanessa Flores. Dice, hola, quisiera preguntarle al arcángel Metratón, ¿cómo puedo hacer para curar mi ansiedad y el miedo de tanta ansiedad que me da? Me siento muy frustrada porque aunque haga meditación, tomo por ese bar y trate de no pensar, la situación se me agrava más. No entiendo por qué me pasa esto a mí. Ya hace un mes que comenzó y nada de lo que haga, siento que me ayuda a poder bajarla de mi cuerpo y de mi cabeza. Ahora le diría mucho su mensaje, bendiciones y gracias. En público le voy a dar una corrección a Galata, porque ya le hemos dicho varias veces y ahorita se notó. Empieza hablando bien fuerte, pero le va hablando de la... ¿Quién le dio? ¿Quién le dio? Entonces, yo oí muy bien cuando empecé a hablar, pero ya al final se le fue el aire y como que... Y está bien lejos del micrófono, entonces, para arriba, ¿sale? Para que ustedes hagan beneficiados, hay que ponernos atentos. Venga. Lo que dice arcángel Metatrón es que tengas paciencia. Es que hay muchas cosas que están acumuladas ahí desde hace mucho tiempo y necesitas comenzar a confiar en ti y darle ese espacio para que tu cuerpo mismo vaya trabajando. Ahorita estás desintoxicando. Es normal que ahorita se vaya sintiendo más fuerte y de ahí comience a bajar, pero dale ese espacio. Sé constante. Haz esos espacios de meditación, de silencio. Y también trabaja cortes de lazos energéticos con ayuda de arcángel Miguel para que te ayude a purificar, a abrir ese espacio en tu propio cuerpo, ya que muchas veces también va relacionado con otras tendencias desde vidas pasadas que es lo que veo contigo. Entonces, necesitas esa desintoxicación, comenzar a moverlo. Ahí se te interesa también los talleres que vamos realizando. Justo ahorita estamos trabajando la parte de sanas tus emociones, sanas tú, porque sabemos que las enfermedades sean desde el nivel físico o emocionales, parten desde una idea de separación que nos lleva a una emoción tóxica, entonces hay que llevarlo hacia el equilibrio y sanándolo. Nosotros lo que lo trabajamos en los talleres de los jueves, de 7 a 8 y media, en la Ciudad de México, de manera presencial, también pueden participar en línea. Lo que hacemos es abordar la parte teórica, darles un contexto del tema que se va a tratar y de ahí llevarlo hacia la meditación, eso es lo que te puedo contar. Ya casi damos el primer mensaje de un maestro, así que pendiente, pero una pregunta más recibida en la semana, es de parte de Laura Morales. Ella nos escribió y nos dice, hola, buenas noches, pido un favor, pido por favor un mensaje de Los Ángeles para poder seguir y corregir mi accionar. La pregunta. Y eso no sonó como un mensajito, por favor. Ajá. A ver, Laurita, si nos estás viendo, vuelve a escribir, pero ahora sí, dinos qué causa, motivo, tu razón está originando esta consulta que tú quieres hacer. Expláyate un poquito más, ¿sale?, para dar muestra de que sí lo puedes hacer. Y te damos con mucho gusto la respuesta. Esperamos que te comuniques otra vez, escribe ahorita, o escribe por el inbox también, yo recibo la pregunta y si te expandes más en la explicación, pues ahí va con mucho gusto el cariño en la respuesta, ¿ok? Y mientras, un mensaje de un maestro. Sí, lo que dice Arcángel Miguel es, comience cada uno a sentir esa fortaleza en sí mismo, porque son épocas de cambio, si cada uno tiene que comenzar a decidir hacia dónde quiere hacer, tomen esa responsabilidad y tomen las herramientas. Ya se les han presentado diferentes cosas, pero necesitan comenzar a discernir realmente hacia dónde quieren hacer, qué es lo que les va a ayudar y cómo van a comenzar a mover las cosas. Dice, pero tomen esa responsabilidad, porque si no simplemente van a ir en la vida avanzando, o quizá no avanzando, simplemente comiencen a verse a ustedes mismos y de ahí tomar esa responsabilidad para más cosas. Dice, poco a poco irán viendo esos cambios, pero todo comienza desde uno para llevarlo hacia mucho más. Es lo que dice. Quiero presentarles a Roy, el terapeuta. Él tiene su página y nos va a platicar de ella. A ver, adelante Roy, aprovecha. Hola, ¿cómo están? Pues bueno, ustedes ya conocen aquí la sección del Pensar de Antar. Antar es mi alma y es aquí en Canalizan Live. Y en esta página del Pensar de Antar, bueno, subimos cosas. Es una página, obviamente, pues hermana, pues de Lendu, bueno, es hija de Lendu. Y bueno, nuestro tema principal es la sanación cuántica y la regresión a vidas pasadas. Estuve escuchando hace un momento que mencionaban acerca de la ansiedad. Y sí, a veces, justamente la terapia de regresión a vidas pasadas, lo que trata es la causa que origina eso. Y muchas veces nos ayuda también a entender de dónde viene eso. Hay veces que no sabemos bien la relación, pero ahí lo podemos identificar. Entonces, yo los invito a que ustedes también puedan hacer, mediante YouTube, hipnosis u otras meditaciones de regresión a vidas pasadas. Y bueno, ya sea que también ustedes lo hagan, o bien nos pueden contactar a través del Pensar de Antar, o bien a través de este espacio de mensajes del corazón. Asimismo, bueno, se integran ahí algunos otros elementos, como los talleres que hemos visto con Mike, en relación, pues por ejemplo, la integración de sanación con cristales, inclusive también cristales de Crayon. Que bueno, Crayon, por si tienen dudas, es la entidad que rige el magnetismo, o las redes, pues por así decirlo, magnéticas, y tiene unos elementos que son muy poderosos, también llamados cristales. Y también, asimismo, tenemos otro tipo de elementos, por ejemplo, también programación neurolingüística, que ayuda a acelerar, pues también procesos. Entonces, los invitamos a seguir la página, y bueno, también aquí, a través del espacio, nos pueden preguntar a todos. Los voy a invitar yo también a algo más. En esta semana, en nuestro canal de YouTube, de LEMDU, es sencillo de localizar, métanse a YouTube, en el buscador de YouTube, pongan LEMDU, L-E-M-D-U, LEMDU. ¿Les aparece nuestro canal? Bueno, indáguenlo. En esta semana, publiqué una plática que tuve con ellos, con los integrantes de LEMDU, hace, fue en 2015, si no recuerdo mal. Es decir, ya cuatro años casi, o ya cuatro años. Si quieren oír a Roy, si quieren oír a Roxangel, si quieren oír a Mayurixi, ¿cómo eran ellas? ¿Cómo hablaban ellas? ¿Cómo se expresaban? Hace cuatro años, esta es una manera de hacerlo. Fáyanse a la página, bueno, al canal de YouTube, LEMDU, busquen conversaciones con maestros, y ahí está una conversación que acabo de subir apenas ayer, si no recuerdo mal, y está puesta casi en primer plano. Óiganla, van a aprender mucho, y van a darse cuenta de cómo en LEMDU nos movemos cuando tenemos sesiones de difusión de conocimiento. Pero ahí se ven los orígenes de LEMDU también, y van a escuchar a Mayurixi, creo yo, bastante diferente a cómo la escuchamos. Dense cuenta. Un poquito. Y sirve para que exploren el canal, hay mucho, seguro hay mucho para cada uno de ustedes, hay listas de reproducción por distintos temas y personas, va a estar muy interesante. Háganlo. Miren, qué interesante, una de las personas que ya es parte de LEMDU y que está fundando junto con su hermana, LEMDU Chile, que ya está fundado, y que además transmite cada semana, ella es terapeuta, es Cecilia Pereira. Nos contribuye con un cuento cuando tiene oportunidad, o cuando no estábamos en la cafetería, porque luego nos escuchamos mucho. Ella nos escribió en la semana, miren qué bonita pregunta, síguese. Hola, mis hermanitas y hermanitos, guagua bello y querido Stafa. Yo creo que alteró los adjetivos, ¿verdad? Debió haber sido guagua querido, hermanitos bellos y hermoso Stafa, o algo así. Les cuento que trabajé por 18 años en el colegio San Agustín y me emocionó tanto escuchar a quien solo conocía por sus escritos y enseñanzas. Esto lo dice porque hace unas semanas San Agustín se presentó y nos dio algunas indicaciones, algunos comentarios y se mencionó de escuchar a San Agustín en voz de mayorísima. Y dice, por las cuales me identifico al haberlas hecho parte de mi vida como de la comunidad, libertad e interioridad. Hoy, quiero preguntar al maestro Agustín si ya es tiempo de publicar mi libro. Ella ya escribió un libro que se llama Mujer Maga. Ya lo compartió nosotros, ya lo leímos o lo estamos leyendo en el caso de algunas de ellas y pues ya está buscando la publicación. Se le dijo, aguántate tantito, vamos a esperar el mejor de los momentos. Ella por eso le pregunta San Agustín que tuviera paciencia, ficción. Dice, si ya es tiempo de publicar mi libro o qué consejo me da él para esta nueva etapa de mi vida. Maestro Agustín, fui muy feliz siendo maestra junto a usted y siempre seré una maestra Agustín. Infinitas gracias. Gracias Lemdú, saludos desde el extremo de la pirámide. Nos amamos. Allá en Concepción, en Chile. A ver, ¿qué le dice el maestro San Agustín? Lo que dice es que agradece esa conexión que no muchos se reconoce en todo su trabajo y conocen más acerca de él. Sé que es el primero. Dice, y acerca del libro dice, ten paciencia, dice, ya llega ese momento. está muy cercano. Dice, si me preguntas, a mí, cuando yo tenía mis inscritos, esperaba esa señal para dar el banderazo. Ya tenía listas muchas cosas, pero justo esperaba una señal para comenzar a dar ese gran paso. Dice, y de ahí una cosa daba hacia la otra. Eso es lo que dice. Bueno, ¿quieres comentar algo, Melis? Sí, rápido. Ahorita estamos viendo que en el chat las personas están repitiendo su pregunta ocho, diez, doce veces y como les hemos comentado en los disclaimers, las preguntas se van respondiendo en el orden en que las hemos recibido, no porque pongan más veces la pregunta significa que nosotros la vamos a responder más rápido. Les pedimos, por favor, que tengan paciencia y también respeten el turno de nosotros. Aquí en México tenemos un dicho que dice, no por mucho madrugar amanece más temprano. Entonces, hay que esperar a que el sol salga. Vamos a seguir con la gala que nos dice. Además, también están mandando muchas preguntas de mensajito, entonces, todas esas preguntas me las voy a saltar. Para que sea. O, este, o vuelvan a escribir y digan, quiero un mensajito y le agregan un párrafo completo de su situación como está pasando. Así sí las tomamos en cuenta. No, no nada más un mensajito, ¿ok? Hay otro, otro disclaimer por aquí. Y tampoco vamos, se van, no se pueden responder tres, repito, no se, no pueden preguntar por terceras personas que quieren saber cómo está el X, el Z, el Z, mi hijo, mi sobrino, lo que sea. Enfoquen la pregunta en ustedes que quieren saber con respecto a tal situación y así tendrán mayor oportunidad de tener una respuesta y no solo de eso, sino de además solucionar de su parte la situación que quieren ayudar, contribuir a que se solucione, ¿ok? Enfóquenme en ustedes, pregunten lo que puedo hacer yo para que esta situación que está pasando se mejore esa solución. Vamos con la otra. Marelo Gadot me escribió, necesito un mensaje, mi hija de dos años se salvió mi credencial de lector en casa y no la encuentro. ¿Me pueden ayudar por dónde lo puedo buscar? Ahora sí que saca tu bola de cristal. ¿Qué les parece? A ver, Roy, ¿qué te parece una pregunta de esta tita? Pues eso es más pues del mundo físico, entonces, pues busca el cliente. ¿Cómo son los bandecitos? Ahorita le vas a gustar, pero le voy a decir una anécdota. Una vez, una persona que canaliza que yo conozco, estaban ladando unos perros afuera y a su ángel que siempre estaba en comunicación con ella dijo, por favor, ve y cállalos, ¿no? ¿Saben qué respuesta le dio un ángel? Le dijo, ¿me estás agarrando de espantaperros? Soy tu ángel, respétame. ¿Qué le quieres decir con eso? Búscala. Ahora, para que la encuentres, te ayudan unos. ¿Quiénes son? Los duendes también ayudan a encontrar cosas perdidas. Entonces, pues puedes pedirle que te ayuden a encontrar objetos perdidos. También hay ángeles que te ayudan a ellos. Pero los duendes son más del mundo, ellos te ayudan a encontrar las cosas. Eso puede servir. Nada más, pídeles que te ayuden. Y les puedes dar un dulcecito a manera de agradecimiento. Bueno, dejarlo encima, dejarlo en tiempo y ya después de algo regalos. Hay otra indicación más. Cuando pasan cosas como estas, indican algo. Nosotros vamos con la idea de que todo lo que nos va pasando es por una indicación causa-motivo que nosotros mismos o provocamos o nos está indicando a nosotros algo. Si tu niña perdió la credencial tuya, dime tú qué está indicando. Sería genial que hubieras preguntado en lugar de dónde estará o algo así, que nos dijeras qué indica para mí que mi hija haya aprendido mi credencial de lector. ¿Qué quiere decir eso para mí? ¿Qué debiera yo de pensar de eso? Los estoy orientando para que hagan preguntas que a ustedes les van a venir bien en vez de agarrarnos de busca credenciales y decirles dónde está. Aprovechen, muchachos. Ya se van a enojar conmigo porque los andan regañando todo el día. Pero es que hay que educarnos a nosotros mismos. Hay que aprender a preguntar. Hay que aprender que esta es una oportunidad que se aproveche en serio, no para buscar credenciales nada más o háganlo de esa forma. ¿Entienden lo que quiere decir? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven correcto? Yo creo que sí porque está subiendo el rate y ya tenemos 70 que nos están. Bueno, ojalá que así sea. Les voy a leer algo que sirvió Sante MD. Miren qué interesante esta pregunta. Hola, quiero saber qué mensaje me dejaron esta semana a Los Ángeles. Estaba en la universidad. Aparecieron de nuevo los aguiluchos. Ella ya no sabía escrito antes que veía aguiluchos que son chiquititas. Los veía chicos, ¿acuerdan que nos decían? Qué raro ver águilas pero aguiluchos todavía más raro. Bueno, volvieron a aparecer dice ella. Las estaba viendo desde el tercer piso cuando de pronto se vinieron hacia mí y chocaron con el vidrio dos veces dos días seguidos. Interesantísimo lo que está diciendo. Luego dice, también hubo un día en que un ave pequeña atacó y atacó al águila y la hizo ir. Así ocurrió dos días seguidos. pasa que estoy asando por lo que se dice aquí da ese pasando yo creo. Persecución laboral soy monitor en la universidad gano menos del mínimo pero tengo derecho a beca. mi superiora habló con mi pareja y le dijo que le estaban obligando a quitarme el incentivo de matrícula. pregunto a los ángeles ¿me retiro o aguanto hasta obtener la beca? Ya me siento agotada muy estresada con la sobrecarga laboral muchas personas en contra unas por celos con la pareja que tengo otras por distintas cosas ¿qué debo hacer? Gracias Mayuritzi mensaje para el programa de canalización Muy bien tu pregunta y hay indicaciones muy fuertes antes ¿quieres decir un disclaimer? Todavía no lo explico Todavía no? Bueno Sí, ahí lo que indica es ese cambio Lo que dice Arcángel Miguel es que tomes tu fortaleza y de ahí comienzas a cambiar porque tienes mucha fuerza pero muchas veces está ahí reprimida y se espera un poco para que se dé ese cambio y se ahí comienza a trabajar contigo desde el poner la atención adentro y no darle importancia a cómo se están presentando las situaciones afuera parte desde esa certeza de que lo tienes todo a pesar de que las situaciones se muestren conflictivas tú siempre ves lo mejor en cada cosa en cada persona y desde ahí actúa es muy importante que tú te mantengas en certeza entera y desde ahí actúes porque tienes esa capacidad de hacer el cambio no solamente para ti sino mostrarlo para los demás pero necesitas sostenerte en ello para que las demás cosas se vayan dando eso es lo que indica la parte de los aguiruchos es que realmente va relacionada a lo que estás haciendo tú es como dicen renovarse o morir las águilas también lo que hacen es romper su pico hasta que cuando ya crece mucho lo tienen que romper para que no los lastimen a ellos mismos entonces o rompen el pico y lo renuevan o mueren entonces así es fácil renovarse morir por aquí yo vi que Melis quería dar una lectura de un mensaje por ahí pues más bien estoy esperando que me lo manden porque ya se me fue el facebook ya me lo voto bueno acuérdate que era si es una pregunta de una chica que se llama Pilar Rubiar que le preguntó directamente a Luzmao que como puede hacer para mejorar el camino espiritual algo así no tienes que terminar de verla entonces porque estamos como estamos respondiendo Luzmao que nos está ayudando y yo las personas ya están empezando a preguntar directo cosas muy pequeñas pero están preguntando ah pues entonces vamos a agarrarlos por ese lado también no pregunten a Luzmao pregúntenos a nosotros porque está pasando lo que ya ven Luzmao nos escribe oigan me preguntaron esto para que ustedes le respondan entonces ya agarraron el caminito de por otro lado para que le respondamos rápido pero nos meten en un problema porque que que le pasó a Luzmao se le trabó su máquina entonces no puede recibir ella el mensaje ella me dijo tengo un mensaje ya la paso con ella y ella me dice si pero no puedo porque se trabó entonces ven lo que está pasando mejor usen el link pues si por triangular no triangulen váyanse por el inbox de esta página mensajes del corazón ahí dice enviar mensaje los estoy recibiendo yo no son ellos yo entonces mándenlo allí y yo me encargo de que se lean pero no triangulen porque miren lo que está pasando son cositas para ir aprendiendo como las podemos mover más efectivamente y darles más respuestas a ustedes que las están necesitando ok ayúdenos a ayudarles va y que creen para ayudarles también está el decreto de Lucía hola por aquí estoy y es un decreto con una noticia también porque me pusieron a trabajar sobre un nuevo proyecto incluso lo estaba revisando ahora en el preyra programa fue un mensaje que recibí en esta semana del arcángel Pecatrón porque que creen compré en Colombia antes de venirme un nuevo vaso de cartas un nuevo oráculo de cartas y al al hacer digamos la ceremonia de ¿cómo se llama? de consagración pedí un mensaje de cada uno de los arcángeles a los que está consagrado y Mecatrón ya me había enunciado esto cuando llegó la buena noticia por parte de mi maestro así que el decreto del día de hoy tiene que ver con este nuevo proyecto que se me dice de acuerdo con la voluntad divina y de manera perfecta yo decreto la apertura a nuevas experiencias con el más alto propósito así es así es así es así que voy a ir recuperando ya me estoy preparando ya tengo una digamos una idea de cómo se va a llamar el proyecto que es parte pues de obviamente de todo de todo proyecto pero lo que quiero explicarles en este momento es ¿qué tal que nosotros tuviéramos esa confianza en la guía que estamos recibiendo no solamente de las personas que están a nuestro alrededor sino de los seres maravillosos que nos están guiando y a los cuales nosotros les hemos confiado en muchas ocasiones no solamente nuestras cuitas sino también nuestras alegrías y qué tal que nosotros nos permitiéramos entonces esa apertura a nuevas vivencias a nuevas aventuras a nuevos proyectos a nuevos amigos a nuevas oportunidades esa es la invitación de hoy que caminen conmigo en este nuevo proyecto que próximamente les estaré comentando más ampliamente de qué se trata pero que ustedes mismas se permitan brillar con luz propia acompañados de muchos muchos seres que están a nuestro alrededor con la seguridad de llegar a una feliz culminación a una meta cumplida es difícil es difícil arrancarlo pero yo sé que constantemente estamos recibiendo mucho qué nos han dicho cuando arrancamos un proyecto qué nos han dicho pues sin duda entonces ella acaba de decir es difícil arrancar un proyecto yo lo sé así no se piense y así nos arranca un proyecto a ver vuélvelo a decir corrección segunda toma toma dos toma dos venga es muy fácil arrancar con la seguridad de que estamos siendo apoyadas no solamente por nuestros maestros por nuestros amigos por nuestros grupos sino también por esos seres maravillosos que están a nuestro alrededor y que nos están apoyando ya vieron ya vieron así que vamos para adelante si uno no cree en uno mismo síguese nada más estamos predicando y salimos con eso pues no todo va bien vamos a echarle así el asunto ¿no? Cazas venga por favor Clavijo Brito dice hola me regalas un mensaje para mi negocio está mal la economía gracias muy bien lo que dice Arcángel Uribe es que trabajas dicen cómo te sientes contigo misma dice el trabajo el dinero se comienza a fluir cuando tú comienzas a sentirte mejor dice la abundancia parte de esa de esa felicidad todo debe de comenzar desde sentirte bien y de ahí llévalo hacia lo demás dice ten esa confianza de que las cosas van a funcionar siempre piénsalo en positivo que las cosas van a suceder para el mayor bien y que la abundancia va a llegar ya es en ti y que va a manifestarse que la gente correcta se va a acercar a ti y las cosas van a fluir eso dice bueno su majestad le toca a usted ¿qué nos ha dicho el arcángel Miguel repetidamente acerca de las preguntas que nos identificamos como a futuro ¿cómo me va a ir en mi trabajo? me voy a casar este año va a ser un día feliz el día domingo y ese tipo de cosas a futuro ¿qué cosas nos dice generalmente el arcángel Miguel acerca de ese tipo de cosas? de que depende de cada quien de tu actuar porque se maneja que es a partir de lo que tú estás vibrando y de lo que estás haciendo el día de hoy como la consecuencia que vas a tener en algunos de otros lugares lo manejan como causa y efectos y realmente tú tienes el poder de poder cambiar lo que sea en tu vida y que se genere lo que tú deseas y se manifieste de la forma que tú quieras bueno esto lo menciono también porque recibimos por vía de inbox una pregunta de parte de Viviana Miranda y ella nos dice lo siguiente hola soy Viviana de Argentina nacida en tal día no estamos fechas de nacimiento mi consulta para los ángeles ¿cómo me irá en mi trabajo este año? y si mi hermano menor podrá reconstruir su filia gracias 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 a futuro vamos a ver qué le dicen lo que dice Arcángel Miguel es que dice no dudes siempre que vas a comenzar hazlo con esa certeza de que las cosas van a funcionar de poco a poco se darán las cosas pero ten esa confianza si tú no confías en ti ¿cómo esperas que las demás personas confíen en ti? se comienza a dar lo mejor y desde ahí actúa comienza a mover esa energía y ve amplificándote para ampliar esas posibilidades eso es ¿ya ven? depende de ella pues su hermano su hermano y es que sea persona no podemos preguntar por él ¿querías hacer algún comentario de Melis o no? les iba a leer el mensaje literal que nos dijo Lacan y Amiguel pero ya quedó perfectamente ponlo en los comentarios de ahorita de esta conversación le va a poner a Melis algo que sacamos de una canalización que me dio el arcángel Miguel al respecto de esto que acabo de decir las preguntas a futuro no es nada se preguntar por el futuro pero ¿saben qué? hay maneras de hacer preguntas al respecto del futuro queremos enseñarles a que lo hagan así para que sepamos sacarle mayor provecho a lo que preguntamos porque es muy restrictivo cuando decimos ¿cómo me va a ir? siempre nos van a decir depende de ti no hagas así no hagas así no hagas así pero no te dicen ¿cómo te va a ir? ¿verdad? te dicen depende de ti entonces digamos dependiendo de mí quiero saber en cuanto a mi trabajo del próximo año si yo hago esto al respecto ¿qué puedo yo esperar? ¿qué es diferente a que cómo me va a ir? ya estás tú proponiendo ya pensé en qué hacer lo pienso hacer así ¿qué indicios me dan al respecto? y te van a decir ah pues eso que tú dices ponle esta variante sacas más provecho que nada más decir ¿cómo me va a ir a futuro? queremos aprender juntos vayan haciendo por ahí van a ver que salen buenas cosas bueno ¿seguimos con Gérata? sí Magali Martínez escribió hola me regalan un mensaje quisiera saber ¿cómo me va a ir en el nuevo trabajo? estoy un poco confundida el viernes en el trabajo que renuncié los jefes me pedían que no me fuera pero yo me fui porque pensé que no me valoran y fue una reacción de ellos que no esperaba pero como ya tengo el nuevo trabajo me siento confundida si debo quedarme o si me va a ir mejor en el nuevo trabajo ay Dios mío bueno a ver a ver cómo le va rega por ella rega por ella lo que dice Arcángel Miguel es que dice toma esa decisión desde el corazón qué es lo que te está removiendo dice tú ya tienes esa certeza dice no dudes ya simplemente corta los lazos energéticos con las personas que ya no corresponden dice ha pasado por diferentes procesos pero llévalo hacia lo más alto qué es lo que has aprendido y si aún tienes algo que trabajar ahí o ya es momento de seguir en otro lugar en otro espacio y con otras personas darte esa oportunidad de abrirte o de permanecer si aún sientes que puedes recibir algo de ese espacio si no es así simplemente corta lazos y sigue adelante y nuevamente si ya tomaste la decisión adelante no digas me hubiera equivocado y si hubiera peleado con eso estaría mejor ahorita lo subiera no existe ya lo decidiste y lo hiciste con el corazón adelante síguete de frente no voltees para atrás Maguilara ¿se acuerdan de Maguilara? sí a ver díganme qué recuerdan de ella qué ha pasado en las últimas semanas de Maguilara el drama cósmico ¿de qué tipo? no me acuerdo no nos acordamos de sus dramas cósmicos en qué consisten pero que andan de drama cósmico sí nos acordamos Maguilara que andaba en drama cósmico nos dice lo siguiente hola saludos a todos es para mí una alegría tan grande verlos miren qué bonito el otro día me decía por más que batallo ahora nos dice es una gran alegría verlos bien Maguilara bien síguete entonces dice un día mis ángeles me darán licencia de ir por mi calendario y conocerlos personalmente eso nos pregunta ella está en Estados Unidos si no recuerdo mal aunque no recuerdo la ciudad pero ella está en Estados Unidos y qué dirá mi alma sobre esto y también quisiera saber si en cada abrazo y muestra de amor en mi nieta Emily hay algún ser en ella que quiere abrazarme porque cada vez que lo hace siento algo fuera de lo normal ¿me puede aclarar si hay alguien que quiere decirme algo? son tres preguntas ¿te recuerdas las preguntas? podemos responder sí una por una va una por una primero decir le darán licencia de venir a conocerlo esa es una dice que si te pones a propósito y comienzas a trabajar para lograrlo si así estará porque las cosas se presentan dice estás dispuesta a recibir regalos y a ir hacia lo más alto se date esa oportunidad y busca el paso a paso para lograr los objetivos sea ese o cualquier otro pero siempre sigue adelante eso dice déjame hacer un paréntesis porque falta lo de su nieta sí eh Ceci Ceci Pereira si estás por ahí tú ya hiciste realidad eso de venirnos a ver hasta acá desde Chile desde la punta de la pirámide ya en el sur en Concepción tú siempre que nos estimes le dices desde el fin del mundo les escribo tú ya lo hiciste y lo lograste escríbenos por la conversación de nuestro chat personal y respóndele a Maguilara ¿sí? escríbele de tu corazón lo que le quieras decir al respecto de si va a poder venir a ver un día nosotros acá y conocernos tú lo lograste y tú lo hiciste quizás aledañamente con otras metas pero lo hiciste y con ese propósito también de conocernos ¿le contestas algo a Maguilara? esperamos tu respuesta y la leemos cuando la recibamos mientras seguimos con la respuesta acerca de la nieticita que si hay algún ser que está en ella lo que dice Arcángel Miguel es que es el reconocimiento de alma a alma es de que se conocen desde hace muchas vidas y han logrado ese contacto es el trabajo que hacen ahí dice el amor y siempre buscan reconectarse recordarse para ver qué es lo que cada uno puede dar y ella lo que busca en ti es que vuelvas a recordar tú tu propia inocencia y es lo que tu alma quiere buscar en la tuya bueno también tenemos secciones digamos es así dedicadas a cada uno de los maestros que se han amorosamente comprometido con nosotros para darnos un mensaje cada semana así que les vamos dando la posibilidad cada semana recordando que así tenemos ese compromiso en ese momento me acuerdo de María Magdalena de Maleni dispónganse porque Maleni nos va a dar un mensaje por favor lo que dice María Magdalena es que dice los cambios se van dando cada uno puede abrirse a nuevas cosas dice cada persona tiene un gran flujo energético pero necesita comenzar a darse cuenta de cómo funciona por qué las cosas pasan y por qué se van dando esos cambios dense cuenta cómo está pasando dentro de la vida de cada uno qué situaciones hay pero sobre todo cómo se están sintiendo dice en su propio cuerpo visualícenlo lleno de luz lleno de salud y comiencen a llenarlo de ese flujo energético para que las cosas también se vayan dando es a través de la coronilla llega la energía y lo puedes dispersar hasta llegar a las manos y darle ese contacto esa luz para que cada uno se vaya equilibrando o vaya conectando de corazón a corazón cada uno desee a esa tarea de conectar con el corazón y desde ahí entablar cualquier relación gracias Maleni gracias muchas gracias por tu mensaje de cada semana tómenlo en cuenta por favor Galata tenemos por ahí preguntas a ver si pasa esta pregunta Beth Medina dice saber si me separo nuevamente de mi pareja bueno yo la tengo más completa la tengo con Victoria Aceves pues son dos preguntas idénticas les voy a decir más fíjate como lo dijo ella la primera Victoria Aceves dice debo estar sola sin mi pareja o debo de estar con él tengo mucho tiempo porque quiero estar sola pero él no me deja tengo dos meses que me junté con él pero mi corazón está indeciso quiero estar sola pues yo creo que ya tienes ahí la decisión ya no sabe para qué pregunta en la pregunta está la respuesta lo que dice Arcángel Miguel es que tengas la fortaleza y la voluntad para ser dice en las relaciones personales muchas veces tienen miedo de tomar ciertas decisiones también por cómo se va a sentir la otra persona pero ustedes que agradecerían más estar con una persona que está de lleno con ustedes o con otra persona que simplemente está pensando en estar en otro lado no importa si es con otra persona o solos entonces simplemente enfóquense en qué les gustaría a ustedes cómo se sienten en este momento y qué es lo que realmente quieren manifestar para su aquí y ahora tomen la responsabilidad y sobre todo tomen la decisión desde esa certeza de que ya lo tienen todo eso dice fíjense que aprovecho del momento para decir algo que Gloria Herrera escribió dice estoy muy triste mi novio se fue sin decir nada y ya ya ¿qué hacemos? ya dijimos los disclaimers exacto no pregunta nos dice nada más no sería bonito Gloria que digas estoy muy triste mi novio se fue sin decir nada me gustaría saber de parte de ustedes qué piensan al respecto cómo puedo salir de mi tristeza cómo debería de tomar yo esta situación qué harían ustedes en mi lugar habrá un maestro allá arriba que pueda darme una orientación al respecto de esta situación o cualquier otra pregunta que se olvide por ahí no creen ustedes porque si nada más escriben y dicen estoy muy triste mi novio se fue sin decir nada pasamos a la siguiente pregunta pues que creen que busqué más abajo a Bet Medina y ya hizo su pregunta más bonita ¿cómo pedir apoyo a los ángeles para salir de las situaciones que estoy en este momento en cuestión sentimental con mi pareja ya vieron qué bonito hay lo que dice Arcángel Miguel que es muy similar a la anterior es que le pidas ayuda a él para fortalecer tu voluntad muchas veces tienes miedo de actuar porque es lo que va a pasar contigo y con la relación pero date esa oportunidad de hacer silencio de reconectar y si en ese silencio piden ayuda piden ayuda a los ángeles en general para que te ayuden a tener una visión más amplia y ver qué es lo que tú puedes hacer para ayudarte a ti mismo y para Isma y dar es el paso adelante pero siempre desde la certeza y el amor yo quiero aprovechar que se arroye aquí en frente de mí para hacerle una pregunta nos puedes por favor platicar un caso el más yo como le llamaría curioso extraño raro sorprendente como tú lo quieras poner de los que has tratado tú como terapeuta en qué sentido se ha dado para que la gente te dé más idea de cómo vamos abarcando cosas que ya nos leemos del mundo nosotros ya podemos ofrecerles como ayuda si ustedes saben pedir y tomar vamos a darle el pie a Roy de que los pete pero en relación al tema anterior no de lo que tú has tratado en tu larga carrera ya de terapeuta pues miren los casos a mí que me resultan más curiosos es de gente que viene de otras realidades y que sus vidas son en otros planetas ¿por qué razón? porque pues los contextos son totalmente distintos cuando empiezan a describir bueno por así decirlo animales o la forma en la que se visualizan que no son a nada lo que conocemos pues es así y ese tipo de personas yo lo que he notado es que son personas que les cuesta mucho trabajo estar en este plano a veces no se sienten identificados se sienten o sea muy solas en general y también tienden a tener una perspectiva distinta de las cosas digamos que son el 5% de todas las terapias que me tocan pero siempre tienen perspectivas interesantes acerca de lo que hay que hacer comúnmente recuerdan cuál es la misión para la cual vinieron de forma muy certera les da mucho alivio el regresar a ese entonces y también pues a veces nos dicen que cómo es que nosotros los que pues estamos aquí viéndolo desde esta perspectiva justamente nos metemos y nos encerramos en este drama cosmico y ya cuando lo ven desde esta otra perspectiva las realidades son más sutiles este tipo de cosas no existen por ejemplo esto bueno este de que si mi pareja me dejó etcétera en esas realidades no les importa tanto porque igual es gente que vive pues en en esa realidad la gente no tiene parejas o sea es otra forma de relación entonces eso es lo más útil y en contraparte bueno así de los que están estos que les digo de otros planos son aquellos en los que la experimentan en las vidas pasadas que son experiencias muy fuertes generalmente cuando son personas que sufrieron tanto pero es porque en esta vida pues por así decirlo están de mesias ¿no? entonces este inclusive experimentan dolores físicos obviamente yo estoy ahí asesorando el proceso y aun cuando regresan les sigue doliendo pero lo que he notado es que la persistencia de ese dolor es para que en el mundo físico o sea ya cuando regresan recuerden que fue real ¿no? entonces siempre estar este presentes en en ese momento y bueno así también como les decía los invito a que ustedes este también lo hagan este por sí mismos por ejemplo de todo este tema de relaciones muchas veces tiene que ver con temas de karmas ¿no? que a veces no entendemos por ejemplo la chica que mencionaba que su novio se fue pues más bien este pues ver este pues que que karma o que cosas hay resueltas si ya te sientes lista y ligera pues entonces ya se resolvió si no pues podrías regresar a eso y cuando comúnmente cuando hacemos esa regresión se deja atrás el drama porque justamente en esta situación ya se visualiza la justificación a veces porque igual a veces se tiene que experimentar la soledad o tú conferiste pues también algún daño etcétera entonces pues bueno eso es lo que me ha tocado miren esto lo hacemos también con la intención de que se den cuenta de que si bien en muchos otros lugares les dan un mensajito nosotros no nos limitamos a solo dar un mensajito les damos toda la ayuda que podemos según nuestra potencialidad de don que ya se está desarrollando o ya se desarrolló creo que siempre se siguen desarrollando los dones entonces ¿por qué no nos empiezan a aprovechar? ¿cómo nos pueden aprovechar? pues hombre está la página de Antark está la página de MyUriSin está mi página por cierto ya la voy a ir promoviendo poco a poquito es HenryMine busquen en en Facebook pónganle HenryMine con G de GAP HenryMine y les van a aparecer varias de las páginas que yo tengo también por ahí voy a empezar a meter mucho material y pueden consultar ya nos anuncia Lucía que viene actividades también que lleva a desarrollar y miren Galata tiene por ahí un libro y vamos a aprovechar para que vean cómo le podemos sacar por esas páginas piernas o le sacamos algo ven pues miren yo hace algún algún tiempo encontré un libro que me llamó mucho la atención que se llama las cinco heridas que no te permiten ser uno mismo entonces ahora a partir de que tenemos nosotros una idea de llevar un poquito más allá el uso de los aceites nos dimos cuenta en un evento que muchos de ellos son usados únicamente para los síntomas pero siempre hemos hablado aquí que lo importante es tocar los temas de raíz ahora lo que me bueno a partir de la idea de por qué lo estoy compartiendo es porque yo quiero expresar ahorita que próximamente queremos hacer queremos proponer esto y preguntarle en este caso al arcángel Rafael si ve conveniente que nosotros hagamos uso del conocimiento de este libro y seguramente del alma de esta autora para poder colaborar de una manera más profunda en la sanación bueno espérame pásame el libro porque a lo lejos y con la computadora en medio no se veía muy claramente espero que se vea más o menos mejor dígame si le está pareciendo la pantalla bien bueno ya es para que tengan más idea del libro ven ahora sí venga lo que dice arcángel Rafael es que es un buen inicio dice hay muchas almas que tienen como propósito dar esa información desde diferentes niveles pero siempre para ayudar a otros que cada persona se da esa tarea de comenzar a mover las cosas pero deben de darse esa oportunidad de tomar la base y de redescubrir las cosas desde siempre desde lo que ya saben encuentren esas conexiones porque muchas veces es solamente el punto de partida para muchas más cosas pero el camino está ahí simplemente vayan siguiendo paso a paso bueno por ahí anda ya don Jeremías ya lo vimos sí es el armónico le decimos el señor que quiere su armónico es en realidad como una melódica pero le decimos también armónica porque suena cuando lo escuchas suena como armónica bueno Galata síguete con las preguntas a ver qué tenemos sí María Luisa Valdés dice saludos desde México me regalan un mensaje por favor me siento mal estoy en cama qué me pueden decir por favor gracias saludos por Dios a ver déjame poner el ejemplo bien hecho nada más dijo me regalan un mensaje me siento así estoy en cama ese es contexto bien bien lo que dice el cáncer Rafael es que te des esa oportunidad de apapacharte y de darte un respiro y se puede darte tiempo para comenzar a percibirte y de ahí comenzar a avanzar dice siempre siéntete de la mejor manera con salud y desde ahí comienza a actuar ahorita es esa época de cambios así que date esa oportunidad de comenzar a mover las cosas lo puedes hacer desde hacer silencio y sentir como tu misma energía del cuerpo va circulando de esa manera te ayuda a sentirte en paz y de ahí comenzar a reconectar con la parte más sutil de ti misma y comenzar a mover la energía para que vaya en paz miren aprovecho Marcela Fierro Castro estoy viendo que escribió dice mensajito para gracias respecto a mi familia gracias vas mejorando pero no está del todo bien te sugiero Marcela vuelve a escribir y ponle mensajito respecto a mi familia estamos pasando por esta situación y por eso estoy preguntando al respecto que consejo me dan para esta situación descríbela que están pasando ¿sale? hazlo mientras vamos con algo que ya la tarea por ahí si Alonso Sánchez dice hola bello grupo lendo quería preguntar sobre una amistad antiguo hace mucho que no me comunico con ella quería saber si Gloria o como ella se hacía llamar está viva y si su alma tiene un mensaje para mí gracias bellos amigos un fuerte abrazo como ella se hacía llamar a lo mejor la conoce por internet seguro ok la que dice Arcángel Miguel ¿por qué será? Arcángel Miguel dice que dice que tengas paz hay muchas cosas ahí que aún deben de resolverse así que da ese espacio y poco a poco se dará esa indicación para un posible reencuentro pero dice esa certeza de que las cosas se van dando a su tiempo así que tú enfócate en ti mismo para comenzar a liberar ciertas cosas y permite que ella también haga su proceso vamos a darle tiempo a Mayuritsin para que agarre al guaguá en sus brazos porque también el guaguá hermoso nos da mensajes y es muy sabio deben de saber no hemos sabido porque nos lo ha dicho el alma del guaguá antes fue también de un ser humano y para ayudar a Mayuritsin en esta vida y estar cerca de ella todo el tiempo dijo la mejor manera es si entro en un cuerpo de perrito entonces el guaguá es un ser humano sabio que ahora está viviendo una vida como un perrito entonces él sí me mandó un mensaje y lo consideramos mucho lo queremos mucho así que con ustedes el guaguá hermoso lo que dice es que dice en la naturaleza las cosas son perfectas las personas son las que se han encargado de deshacer ciertas cosas se desee esa oportunidad de comenzar a sentir pero arraigarse también en el aquí y en el ahora cuando las personas se enfocan demasiado en sus problemas simplemente le dan energía y todo se va condensando cada persona tiene esa oportunidad de liberar o de quedarse es así como pasa con cada enojo con cada situación tóxica que simplemente dejenlo pasar y no se queden con ninguna cosa dice así somos los perritos perdonamos muy fácilmente pero a ustedes parecen que les cuesta más trabajo eso es lo que dice gracias guaguá hermoso y yo no le pregunté un guaguá hermoso ¿cuál es la que nos quiera decir algo al respecto de por qué él quiso estar cerca de Mariusen en esta vida así ¿qué lo motivó a ella? dice que sabía los tiempos que venían entonces era necesario comenzar a mover más cosas dice es más fácil que una persona se abra y se comience a recordar cuando viene de una parte inocente en este caso la conexión con los animalitos para que más cosas comiencen a moverse dice cuando las personas simplemente se cierran se nos dan esa oportunidad de ir más allá pero sé que él quería estar en ese momento de en el que iban a comenzar más cosas fíjense que a propósito de eso si tú no tienes una mascota yo te recomiendo que te hagas una mascota queremos aprovechar para comentarles de un albergue en la Ciudad de México al que hemos tratado de ayudar Lucía ha ido y ha limpiado todas las caquitas de los perritos ella fue solita la que las limpió todas y nomás se puso así y todas las limpió es amoroso hablar de Colombia dijo no me voy a Colombia hasta que no haya limpiado todas las personas y lo hizo fíjense nada entonces se llama Tonka y qué Tonka y Jack Tonka y Jack si ustedes quieren un perrito ahí hay muchos pónganse en contacto con nosotros les mandamos el mensaje a los de Tonka y Jack y vayan a ver un perrito tienen de todos los tamaños para adopten un perrito por favor miren los perritos o gatitos o gatitos también tienen y también limpiaste la de los gatitos no no, no más de los perritos te toca los gatitos la próxima hoy me preguntaron perdón hoy me preguntaron si era posible que una persona reencarnara en un animalito pues si es posible ahí está el guagua ahí está ahí está la respuesta sí la pregunta interesante sería ¿puede un guagua encarnar en persona? aquí le preguntamos a Arielita a ver sí dice que ellos rara vez lo toman así pero sí se puede dice que ya que que prueban otro tipo de cuerpo ya se arraigan más a eso bueno muy bien pues entonces vamos a seguir con las preguntas del auditorio y si quieren un perrito pónganse contacto con los otros tú quieres uno a ver es curioso porque bueno experimentaba el pasar de los años es una persona que está muy conectada con la naturaleza tiene una habilidad en esta vida es biólogo entonces tiene una habilidad para hablar con los animales pero en esta vida él experimentaba justamente cómo percibía pues a todos los demás seres vivos porque bueno muchas veces no valorizamos tanto a los árboles pero bueno tienen unas redes que están bueno una especie de raíces debajo de la tierra pero son muy sensibles y se conectan con otros seres y otras plantas entonces tienen mucha información acerca del bosque entonces esta persona fue mucho tiempo árbol y este y describe pues inclusive mucha sabiduría porque mucha gente él vio pasar mucha gente animales etcétera entonces fue muy curioso sí emocionado fíjense que les voy a platicar que yo he sabido otros casos así también por medio de los libros de Carlos Castaneda don Juan el maestro de Carlos Castaneda narra Castaneda en uno de sus tantos libros que cuando un guerrero ellos hablaban de guerreros por eso decían así cuando un guerrero o un alma decide que ya tuvo suficientes experiencias de tipo ególico y requiere de épocas de paz en vez de quedarse en un estado de su alma de percepciones donde está esperando el siguiente paso porque tampoco lo dejen quedarse mucho tiempo ahí tiene que seguir evolucionando si está en el poder de la evolución tiene que seguir evolucionando entonces se les da la opción o la toman ellos o la piden de ser un árbol y dice él que muchas almas deciden libremente ser un árbol para estar en paz en stasis que le dicen en un estado de animación suspendida casi o sea que el tiempo pasa muy lento para ellos y así obtienen paz entonces hay muchos casos no son pocos de almas que deciden encarnar como árbol bueno en maderar encarnar no tiene encarnar pero seguimos con nada que hay por ahí y polito vidal dice hola tengo mala suerte para los negocios ayuda por favor pues empieza ayudándote a ti mismo no te decretes que no se te dan los negocios porque así parten los decretos ¿verdad Lucía? muy bien entonces hay lo que dice Arcángel Miguel que comiences a cortar esos lazos kármicos y las propias ideas que tienes acerca de cómo se han dado las cosas aunque no aunque ahorita lo veas como hechos y se comienza a cambiar ese pensamiento y darte esa oportunidad de verte sano de verte completo y de ver que sana esa relación que tienes con el dinero visualiza como si fuera una persona y cómo se está comportando cómo es esa relación estás a gusto o qué es lo que está pasando y recuerda que si tú tampoco tratas bien a esa relación pues no va a fructificar eso es lo que dice bueno vamos a seguir ¿se están sintiendo a gusto? van viendo que hay muchas mucha riqueza muchas preguntas mucha riqueza en las preguntas que tomamos para responder que la tuya no se quede en el tintero explayate ábrete vamos haciendo la posibilidad de la familia que somos todos ok y ahora le damos la palabra a su majestad a ver que nos quiere hablar porque su inventiva es muy grande vamos a ver bueno bueno hace ratito estábamos hablando sobre lo que es el futuro yo algo que quería poner en claro es de que todo es una línea entonces en el punto que te encuentras tú de tu línea de vida lo que tú hagas aquí alteras aquí y alteras acá pero realmente lo que tú tienes que hacer es fijarte en el aquí y en el ahora y comenzar a transformar el aquí y el ahora para que esto se transforme de una forma de la que tú deseas porque si tú sigues este el mexicano o el ser humano siempre estamos como con la esperanza de que todo cambie o que todo caiga del cielo y no es así tienes que comenzar a trabajar desde el punto donde tú te encuentras para que esto se transforme al final de tu línea porque si tú no haces nada ahorita aquí seguirá igual en esta línea y si a esto le sumamos que tú comienzas a trabajar la parte de tu ego en el cual puedes irte hacia abajo entonces tu línea va a comenzar a ser más densa si tú comienzas a vibrar en luz y ir más alto tu línea va a comenzar a mejorar y vas a ver muchas cosas de lo que tú quieres por eso es importante que comiences a ver tú aquí y tú ahora y en qué condiciones te encuentras para que tu línea comience a cambiar y comience a generarse lo que tú deseas porque realmente creemos que existe un futuro pero no hay un futuro todo es un instante y todo es un momento ya hemos explicado que no hay ni tiempo ni espacio todo es aquí en el ahora realmente ahorita tú estás transformando toda tu vida y es a partir de ahorita que lo comienzas a hacer bueno muy bien nada ¿seguimos con preguntas? el Riva dice hola yo soy indecisa con irme de mi país o quedar ¿me darías un mensaje de mis maestros? muy bien lo que dice el maestro Buda es que dice no importa el lugar comienza a echar raíces en cualquier lugar dice no eres un lugar no eres una relación y se vas mucho más allá de ello trate esa oportunidad de reconectar contigo y de ahí comenzar a hacer dice un lugar lo que hace es darte nuevas experiencias así que si crees que ya has cumplido el tiempo en este lugar se comienza a moverte pero siempre desde el equilibrio desde que ya dejaste un ciclo atrás no dejas nada inconcluso y comienzas a empezar a mover más cosas desde lo más profundo eso es lo que dice vamos con las preguntas sí Viviana Valencia dice hola quería saber sobre por qué sigo sola lo que dice ahí Arcángel Chamuel es que tengas esa relación contigo misma dice qué tan llevadera es la relación cómo te sientes estando en soledad o sea porque realmente la soledad simplemente es una sensación en donde crees la compañía indicada no ha llegado dice pero qué tal que todas las compañías que llegan y los momentos resuelven ciertas situaciones dice siempre siéntete en conexión y llévalo a sentirte en paz a sentirte plena cada paso te lleva a estar en conexión y sobre todo a estar con esa conexión con el todo se date esa oportunidad y ve más allá eso es lo que dice pues más preguntas todavía Karen Cedres dice hola quería saber si este nuevo empleo es bueno para mí o debo seguir buscando lo que dice encuentres encuentres otro espacio donde todo esté más en paz y tú estés más feliz es lo que dice ¿qué creen que hace ratito estaba por aquí el señor Jeremías ya no estuvo bien ya no está entonces ya hicimos un acto de persecución Emily salió corriendo a buscarlo ya se metió a tres cantinas ya reportó todavía no lo encuentra hay que decirle que se vaya a las cantinas de allá porque es así todavía no las ha visto pero lo andamos buscando si pero es que hay algo para él es parte de la sorpresa una de las sorpresas imagínense que no se aparezca o sea se estuvo aquí pero no se metió andan buscando él y yo andaba con la mujer andaba con la mujer pero siempre viene andaba con la mujer y luego no lo dejó pasa así son las viejas es que esa mis chantes están muy sexy que otra vez enseñaron si lo vayan a bajar eso es que hoy andamos de pantalón blanco no pues cuando nos venimos con túnica de blanco bueno lo andan buscando a ver qué pasa vamos con más preguntas Dorastris Morales Marta ya dice ¿qué hacer si mi vida está de cabeza? ponerla ponerla con los pies abajo la volteamos poner los pies abajo y la cabeza arriba ya la que sigue siguiente no, no le van a responder te crees que comiences contigo misma como es adentro es afuera así que comienza a ver cómo te sientes tú y por qué están pasando estas situaciones y se cortan los lazos energéticos que te han llevado a ciertas situaciones comienza a ver para ti misma y desde ahí comienza a actuar que muchas veces las personas no se acercan con las mejores intenciones pero simplemente déjalo pasar céntrate en el aquí y en el ahora perdona el pasado y verás cómo las cosas se van ajustando date esa oportunidad de recomenzar y ve equilibrando punto por punto que es realmente lo que quieres y lo demás déjalo a un lado haz el desapego y sigue adelante eso es lo que hay que ver lo positivo siempre miren cuando empiezan a pasar cosas en nuestras vidas del día a día y nos enganchamos con eso y fue algo que no nos gustó se van encadenando las cosas se dan cuenta que no está San Adriana presente un acontecimiento en la semana en su familia detonó que ya se le encadenaron dos, tres cositas ella se encarga de hacer el resumen del maestro que nos da un mensaje por primera vez y nos mandó un mensaje de una fotografía de lo que ella preparó miren a ver si alcanza a ver bueno no tiene internet y nos lo mandó por foto y nos dice a ver si alguien lo puede leer yo no puedo alguien puede si bueno entonces pero miren de quién es el texto que es lo más interesante de Carola si de uno de los libros sobre Carola de los libros de Nerea 1 y Nerea 2 entonces estamos hablando permítame yo lo busco estamos hablando de nuestra maestra es una maestra que ha venido trabajando muy de gracias muy de la mano con nosotros y es nuestra guía una de nuestras guías porque hay muchas que están ahí pendientes de la evolución y el crecimiento de todas nosotras entonces dice acerca de la maestra Carola a manera de hechos insólitos en la vida de Carola se fueron presentando ciertos augurios que marcarían su vida y su unión con otras personas esto como les dije es un extracto del libro de Nerea sigo el primero fue una tarde cuando Carola realizaba unas contras en un centro comercial en San Diego California tropezó de forma abrupta con una mujer llamada Fernanda siendo que ambas eran mexicanas congeniaron rápidamente otro acuerdo sucedió cuando una excursión a las cavernas de Carlsbad no sé si se dice Carlsbad sí ambas amigas quedaron rezagadas y al cruzarse en el camino con una víbora de cascabel Fernanda jala del brazo a Carola para salvarla ambas en alerta a los movimientos de la serpina otro más sucedió durante una visita al hotel que remitaban los padres de Carola en Baja California al no encontrar hospedaje por la temporada alta acamparon en la playa un grito en la noche despertó a Fernanda y tras investigar conocieron a Cristina quien en un ataque de sonambulismo se torció el tobillo al golpearse con unos escollos en el hospital y tras escuchar las pláticas de las amigas el enfermero que atendía a Cristina indicó que habían sido marcadas para ser amigas de por vida y que tenían que viajar al norte de México para recibir algo y conocer personas importantes el viaje fue a Chihuahua donde recibían familiares de Cristina en aquella ciudad y tras un encerrón de una camioneta que se les atravesó conocieron a Don Loreano quien no puede regresar a su punto de encaje después del movimiento que les hizo en la frente llevó a las amigas con el Nahual Jorge Lías la formación de Carola comenzó con la instrucción en el arte de enseñar vamos a dejar que pasen los tamales vamos a dejar que pasen los tamales oaxaqueños si fueran tamales chihuahuueños hubieran quedado más acorde a la historia de todas maneras estuvieron mucho en Oaxaca ya se van los tamales oaxaqueños ya se van los tamales oaxaqueños junto con Fernanda conocieron por primera vez a Nahual Alejandro cuando Doña Oti y Antolina lo llevaron a una ranchería para que el joven Nahual recibiera el poder para curar la personalidad de Carola era muy pasionable y en palabras de Nahual Alejandro era una acechadora con su mano referencias Rojas para Monrique 2008 Unirea 1 Grupo Editorial Rosa María Porroba Bueno es un libro que yo escribí y yo tengo referencia de ella porque brevemente les cuento la historia el linaje de Carola por la intermedia persona que es Nerea me pidieron a mí que escribiera la historia de todos ellos y a Nerea le contaron la historia ella me la cuenta a mí yo la transcribo la novelizo la narro y escribo dos libros tres en realidad he publicado dos con el nombre Nerea 1 y Nerea 2 ahí se da cuenta de Carola quien tiempo después vuelve a entrar en contacto con nosotros estando ya ella en la luz y después en la unidad y desde ahí ella orienta aquí a los lembrus del mundo que hoy no tuvieron tiempo de hablar con ella pero al final nos quedamos un ratito para conversar con ella y entonces pues es Carola quería yo preguntarle a Carola o ustedes tienen una pregunta bueno a ver empecemos con ustedes bueno ella como hacía el tema del acechadora porque anoche precisamente en reunión con Mayuritzi y con Roy estábamos hablando de ese tema que me pareció muy interesante nunca lo había nunca lo había que tratado como lo trataron ellos anoche conmigo entonces si nos puede aclarar ese término de qué se trata dice que lo que se trata es de percibir a la persona dice cómo está cómo se siente y qué hace dice cada persona lo va haciendo de diferentes maneras pero sobre todo es hacer esa conexión aunque la otra persona se dé cuenta o no y también se busca encontrar hacer ese encuentro energético para que la otra persona nos perciba dice y sobre todo llevarlo a que se actúe de cierta manera para hacer ciertos vínculos o dejarlos ahí a un lado dice pero se busca más hacia un lobo ¿alguien tiene otra pregunta para la maestra Carola? ¿sí o no? sí venga justamente bueno cómo podemos llevar hacia la parte positiva esto de hacer vínculos porque ayer tratamos de un tema de una persona que justamente tiene este tipo de características pero bueno todavía no lo estaba encauzando para de forma buena entonces cómo podríamos orientar si nos encontramos a este tipo de personas a que justamente lleven este propósito para ayudar y también cómo podemos nosotros ayudarles dice que se puede ayudarles a través de darles el contexto de lo que están haciendo pero también las consecuencias sobre todo llevarlo hacia que encuentren ese punto medio donde respetan el espacio de los demás y comienzan a sentirse de manera desde lo energético y amplificarse dice el acechador tiene una gran facilidad de movilizarse entonces como salirse del cuerpo y llegar a otro espacio o inclusive estar en dos lugares a la vez de manera física o no pero eso ya lo va trabajando cada persona dice que la mejor manera de usar ese don es a través de ayudar a otras personas a contenerlos y ese contenerlos darles ese espacio para que se sientan seguros pero pocas personas lo usan así me toca a ti carola querida el nahual don jorge elías solía decir que es muy importante saber cuál es la realidad más profunda que conoces porque ahí extraes tu fuerza quiero hacerte una pregunta con tres variantes tres vertientes más bien primera cuál fue la realidad más profunda que tú conociste estando encarnada cuál fue la realidad más profunda que tú conociste estando ya en la luz como alma sin cuerpo lo habías transmutado en luz y tercera cuál es la realidad más profunda que conoces estando ya en la unidad en la asiliación podrías por favor estar encarnada era la conexión con el grupo yo vivía una vida totalmente dedicada al mundo y simplemente validaba lo que veía otras cosas pasaban por mi mente pero yo no les ponía atención ya cuando llegué al grupo y me mostraron otras cosas empecé a sorprenderme y a ver que mi realidad podía ir hacia algo mucho más grande y que en ese momento comencé a tomarlo como ese punto de referencia la unificación como grupo ya cuando estábamos en niveles de luz comencé a amplificar esa parte porque aún era esa conexión de grupo pero se unían más seres más seres de luz y mi extensión del mismo cuerpo energético era mucho más amplio eso me llevaba a sentirme en paz sentirme arraigada a un grupo hacia algo que tenía un sotén y en la unidad se hizo eso llevado todavía a otro nivel porque todo es uno entonces no hay esa diferenciación y simplemente me siento completa en amor y con cada persona logro esa conexión porque realmente no hay esa separación como sucede en esta vida en la encarnación en el mundo ahí está la gran lección en la unidad que le llamamos nosotros en la filiación en el reino estando con el padre en la armonía en la comunión todo es uno luz en movimiento de unidad dénse cuenta por eso buscamos la unificación ojalá que ustedes quieran formar parte gracias Carola por tan grandes lecciones que nos ha dado siempre bueno pues seguimos con las preguntas por favor Johanna Licea dice hola buenas noches que grato es verlos y escucharlos quisiera preguntarles hoy quisiera preguntarles hoy y hace algunos días he visto mi mirada muy triste eso no me gusta gracias les envío un abrazo ha visto tu mirada muy triste pero no le gusta ok ah pues ¿quién tiene el poder para cambiar esa mirada? este el afuera ¿Batman? ¿el novio? el pequeño Sony Superman me doy me doy ¿quién? solo a mí su nuevo ay caramba no se me hubiera ocurrido nunca por favor cada día se aprende algo nuevo lo que dice Arcángel Miguel es que tome realmente esa decisión si ya has decidido cambiar esa mirada y se comienza a hacer introspección y qué es lo que te ha llevado a ella quizá de primera instancia digas nada nada ha pasado pero más bien cómo has estado desde hace tiempo qué es lo que te ha llevado lo que estás viviendo ahorita te llena te hace feliz o cambiarías algo si cambiarías algo qué es lo que cambiarías y qué necesitas hacer para moverse de ahí ve siguiendo este paso a paso y déme ayuda dice Arcángel Miguel y ahí está esa oportunidad de cambio eso es lo que dice Emelie damos tu reporte qué pasó con Jeremías pues nos fui a buscar hasta la avenida y para acá y no la encontré pero de paso se tomó le dio sed pero de la mala aquí estoy para dejar las cantinas se metiste a las cantinas a buscarlos pues no tanto a las cantinas pero así al local de sushi y al de tacos ya nos explicamos la tardanza ahora sí oigan díganme en serio Jeremías no entró es la primera vez que no entra ay sí vino con su señora ella sí entró a vender los dulces ya decía yo ahorita entra entra llaman que hasta la dije está afuera no entró y se fue ahora por qué no entró qué sospechan ustedes qué pasó está lista para recibir qué pasa qué pasa qué pasa el no merecimiento la señora no lo dejó entrar o qué pasó no miren les voy a decir por qué y eso es una decisión para todos ¿se acuerdan la historia de Jeremías que nos contó alguien de ustedes que nos ve vio la semana pasada este fragmento con Jeremías de la transmisión y le mandó dinero miren si Jeremías hubiera entrado hoy señor Jeremías le mandaron esto se le hace el día completito ay sí no quiere vender sus naranjas no quiere vender sus naranjas y eso quiere decir a no está listo es un misterio por qué no entró miren lo que lo esperaba si hubiera entrado qué nos da a nosotros a entender no sé pero qué nos da a nosotros a tomar como posible lección en nuestras vidas lo invitamos a que siguiera viniendo lo dijimos lo esperamos la próxima semana estuvo aquí afuera a dos metros de mí y no entró qué nos dice que a nosotros nos pasa mucho esto también en la vida nos tuvo miedo no sé si nos tuvo miedo o no pero pues cuál si no le hemos ni nos tendría miedo Lucía que le siempre le doy sus cojos ya le doy las cámaras lo digo porque nos pasa en la vida eso estamos a punto de algo y nos acobardamos o nos da miedo o la vieja que va con nosotros dice no eso no porque te muestro pero no vino no entró le vamos a ahorrar su dinero sin embargo pero ahí está qué nos dirían los maestros por qué no entró a ver vamos a consultar alguien alguien que nos quiera decir una clave por ahí lo que dice Arcángel Miguel es que dice las cosas se van dando a su debido tiempo dice hay personas que no están listas para el siguiente paso para abrirse y creer que hay algo más detrás de ciertas intenciones dice cuando las personas entran en ese punto en que ya pierden la fe dice todo comienza a decaer y se creen que no merecen creen que nadie les va a dar entonces se vuelve realidad saben lo que siempre les decimos si ustedes mismos dicen que es difícil que no pueden eso se vuelve realidad y así es ahí estaba una oportunidad fue y ahí sigue nada más bueno alguien Guilliana Patricia Bravo escribió dice qué significaba preguntaba yo y dice ella que esa bendición no era para Jeremías él no la quiso tomar ya nos dice tomémosla como lección la bendición está no se va en cuanto lo vuelva a ir así lo persiga yo allá Cristina oiga aunque no vuelva a entrar lo tenga no es para usted pero qué nos dice a nosotros fíjense qué lección nos va dando la vida y lo van viendo ustedes y nosotros no demos el paso atrás si vamos en un camino no nos desanimemos nunca no veamos las cosas negativas a pesar de que el mundo se nos cae encima quinta y cuantas veces siempre hay alguien dispuesto a prenderte la mano desde Estados Unidos que nos mandaron ese dinero como ven así que sigan pidiendo ayuda pero de la manera correcta abriéndose ábranse por eso también les decimos ábranse a la pregunta bueno vamos a seguirle con las preguntas si Alejandro Salazar escribe y dice hola chicas guapas gran staff y guapas ah gracias bravo últimamente he visto varias señales de los angelitos números plumas mariposa y se me han venido a la mente varias imágenes e ideas referente a ellos si le pudieran de favor preguntarles en qué debo de trabajar de acuerdo a sus benditas señales y si no es mi imaginación las que se me vienen a la mente referente a ellos mil gracias y saludos el que te contesta es Arcángel Gabriel ya no había presentado ya no se había presentado en algo bastante tiempo entonces tómalo en cuenta lo que él dice es que comiences a comunicar y tienes esa facilidad pero tú mismo muchas veces no confías en ello así que sigue adelante y confía en esas ilusiones las cosas que te van llegando porque si no simplemente te vas a ir estancando y se confía ve más allá y comienza a mover toda esa energía que ya hay y tienes esa capacidad también de ayudar a sanar a otros desde la palabra exprésate eso es lo que dice también preguntando ahorita mismo Ana PM escribe y dice quisiera preguntarles a mis ángeles si mi amigo David es mi alma gemela él me lo dice pero yo tengo dudas no entiendo ¿me podrían ayudar? creo que por ahí va la cosa ¿no es este? no bueno me dice Melis y lo leo me dice no es ese es que de arriba me tocaba le tocaba a ella esa bendición si era para él se saltaron se saltaron se saltaron a todos porque aquí hay un buen esa bendición sirve para ti porque se saltaron a un buen era rey lo que dice tu alma es que dice siempre hay personas muy empáticas y muy afines a ti dice el alma gemela lo que permite es que cada persona vaya reconectando y vea esa afinidad dice no necesariamente son esas chispas se lleva hacia esa reconexión no importa si eso no es simplemente lleva la relación hacia lo más amoroso y manténlo de manera equilibrada y se verás que frutos dan pero jamás te presiones por nada eso dice muy bien Emelie ya me dice que es este el que voy a leer ahorita yo no sé porque de verdad indio tacuate indio tacuate no entiende tonto indio tacuate voy a leer a ver si entiendo dice así alma libre morales escribe y dice en qué consiste el apoyo espiritual y emocional que proporciona lo que hacemos es como grupo hacemos una una sesión de 40 minutos por medio de video de llamada en la plataforma Zoom nos conectamos distintos miembros del EMRO desde distintas partes del mundo incluso con la intención de ayudarte a dar un paso adelante como es si tienes algún problema en específico te ayudamos a resolverlo a través de los dones que cada uno tiene como lo percibe cada uno y te vamos ahí aconsejando uno por uno inclusive también con la canalización y si hay cosas que remover también te vamos indicando y pues básicamente es eso y eso si tienes un problema si no tienes un problema y simplemente quieres saber más acerca de tu honor o potencializarlo también nos puedes pedir ayuda y te vamos dando herramientas algunas veces ejercicios tips que te ayuden a sentirte seguro y de ahí empezar a ayudar a más depende de lo que estés pasando tú pero siempre vamos todos enfocados a la persona que estamos ayudando y tiene un pequeño costo miren que interesante esto lo voy a poner tal como nos llegó pues María que nos está ayudando a darles a ustedes algunas indicaciones de cómo preguntar ahorita mismo sirvió para un grupo que tenemos nosotros en Whatsapp el siguiente puso un vínculo a un video que está en Youtube ya y que dice Nikola Tesla ha hablado desde el otro mundo y nos dice empiezan a hablar de Nikola Tesla desde cuándo estamos hablando con él desde el otro mundo ya tiene varias semanas casi un mes o un poco más y ya también en otros canales de Youtube están empezando a tener canalizaciones del maestro Tesla que las está dando le abrimos la puerta al maestro Tesla y que bueno porque ahorita vamos a platicar con él maestro su mensaje por favor lo que dice es que más cosas van llegando se van manifestando y es el tiempo de activar la energía dice mis proyectos quedaron ahí pero ahorita hace el tiempo de retomarlos ya les empiezan a llegar las indicaciones a distintas personas y agradezco todo ese apoyo sé por qué mi trabajo fue muy mal interpretado y quedó muy a la deriva pero yo quiero llevarlo hacia más porque no solamente era esa pequeña parte que logré hacer sino que ahora sé que podría beneficiar a más y así lo permite si necesitamos esas herramientas y ese apoyo para comenzar a mover las cosas dice yo me voy a mantener cerca de cada uno si así me lo piden para comenzar a reactivar la energía porque no solamente es la energía como la conocen ahora la energía eléctrica sino toda la energía que ya es en todo el universo y necesita ser condensada para amplificarse y mostrarse en ciertos lugares y sobre todo comenzando desde cada cuerpo para que se vaya dando ese movimiento se vayan dando esos cambios y se logre todo lo que se requiere Maestro Pesle entonces ya empezó usted a dar recanalizaciones a otras personas gracias por eso es una puerta que se ha logrado abrir creo yo usted me dirá si estoy equivocado pero fue por iniciativa de LENDU es así dice que varias cosas se han ahí abierto sobre todo que la parte encarnada de él se comenzó a perturbarlo y su alma ya está en otro proceso por eso ahorita ya se vio esa necesidad de aprovechar que ya estaba para llevarlo a muchas más personas sé que sí somos punta de lanza bueno muchas gracias por ello y no era por el personicio simplemente para decirles a ustedes que queriendo se logra el Maestro Pesle la quiso y logró pero no le ayudaron mucho vamos a ayudarle nosotros estamos en disposición de hacerlo entonces abramos esas puertas para que todo lo que el Maestro Pesle quiso dejar sincionando ya en esos tiempos sí se puede él está dispuesto nosotros también y como Roy siempre está dispuesto a preguntarle algo al Maestro Pesle vamos a ver qué le pregunta ¿cómo podríamos cada uno de nosotros abrir este espacio de por así decirlo de conciencia para permitir bajar esta información que además actualmente pues con toda la apertura de tecnología y también de las redes ¿qué podríamos hacer cada uno de nosotros para tener esta semilla de conocimiento e impartirla pues hacia los demás ay estoy buscando llaves para Lucía gracias y yo ¿qué voy a decir? cuéntenme ¿a quién le responde? a Roy otra vez me lo puedes repetir no te preocupes si es que bueno aquí estábamos batallando con mi guagua me preguntaba Henry que este bueno que podríamos preguntarle justamente a Tesla y justamente era que como nosotros desde cada bueno desde nuestra individualidad podríamos ser semilla para este tipo de conocimiento y que aprovechando la tecnología y las redes para que se aloje en nuestras conciencias o sea toda esta energía y paquete de información que se está abriendo que justamente por eso le abrimos y ya comenzando lo que está y me dice es que ese planteamiento dice yo no lo yo no lo visualizaba porque no existía ese tipo de tecnología pero ahora que ya existe dice simplemente cada aparato cada dispositivo tiene esa capacidad de amplificar las cosas cuando las personas se van dando cuenta de que tienen esa conexión tienen que hacerlo de manera consciente dice es como cuando tienen un cristal el cristal lo toman como ya algo que tiene vida que tiene conciencia y que guarda esa energía dice pero inclusive los celulares y los objetos electrónicos tienen esa energía entonces comience primero activando los circuitos dice pero háganlo con conciencia con cuidado para no afectar el funcionamiento base solamente sería una base sobre esa para que las cosas se vayan ahí amplificando se vayan dando hacia ayudar que sean esas pequeñas células de activación que les ayude a ir más allá hacia que empiece en esa conexión muy bien muchas gracias Emelis tiene la encomienda de leernos una carta lo que sabe no vino hoy y por ahí anda Emelis muchas veces tenemos problemáticas a las que nos aferramos y no soltamos la situación entonces le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas entonces preguntándole a los angelitos le dieron esta carta espero que la alcancen a ver dice caja de Dios ¿qué consiste la caja de Dios? es en van a tienen una cajita ustedes la pueden tener la bonita que está ustedes les llame del corazón tenerla y van a escribir en un papel aquella situación que les tiene rondando en la cabeza o pueden ser muchas situaciones y una vez que hayan escrito su lista de situaciones doblan el papelito y lo dejan dentro de esa cadenita pero cuando lo dejan es con el compromiso de ustedes de soltar esa situación y dejar que el padre lo resuelva de la mejor manera que quiere decir que aquí vamos a trabajar el desapego y el dejar que y tiene toda la fe en que la situación se va a solucionar de la mejor manera para ustedes no como nosotros queremos que se resuelva entonces en esto consiste la caja de Dios así que si ahorita tienen algún problema que les sigue rondando como que voy a regresar con mi novio y están ahí quieren regresar con él entreguenle ese problema al padre y que él resuelva de la mejor manera van a ver grandes cambios pues no era para que regresara era para que comprendieras muchas otro tipo de lecciones ya lo decía la rillanquía ¿cómo ven? ¿cómo ven cuando le da toquera maquillarse? ¿cómo la ven? no es toquera maquillaje traigo alergia o sea que entre sus muchos males ahora también tiene alergia ¿cuál se acumula? cuando hace drama cósmico miren lo que pasa exactamente esto es parte del proceso que ahorita está pasando de que no querer desapegarme de una situación y tómala el cuerpo físico está manifestando el no querer soltar entonces no hay necesidad de llegar a estos extremos bueno vamos a ver una nueva sección en adelante va a ser pregúntale a Emeliz y va a estar dedicada a todos ustedes que tienen un super drama cósmico de aquellos que les duele la uña que les creció un cuerno acá que este que el marido les puso la cara fea un perro les puso cosas en todos los males que tengan consultales con Emeliz porque ella nos ha pasado todo ella tiene experiencia amplia en todo porque es necia de que no quiere solucionarse y le pasa todo a ver lo inauguramos la próxima semana ¿sale? pregúntale a Emeliz aquí es por eso que les repetimos tanto de que vayan lojitos y cooperando cuando ustedes permiten que les gane el mundo sorpresas ahí está ahí está bueno vamos con el auditorio ¿qué tenemos por allá? ve la reina dice saludos y bendiciones un mensaje de mis ángeles sobre mi salud no me he sentido bien y he engordado mucho no sé si tenga tiroides ¿qué dice arcángel? Rafael es que cuides como te sientes con tu propia apariencia y con esas son las situaciones que te van rodeando dice sientes de segura y no creas que necesitas resguardarte tener esas capas de protección simplemente vive la vida desde la felicidad desde la inocencia y date esa oportunidad de ampliar las oportunidades las puertas y las personas que se acercan aquí que siempre parte desde que estás a salvo y cuando uses tu don siempre úsalo desde la compañía de arcángel para que te haga esa compañía y no absorbas cosas sin el perrito otra pregunta por favor Rosy Mereles dice hola quería recibir un mensaje de mi perrita mini y mi gatita mía muchas gracias lo que ellas dicen es que dice que agradecen esa compañía que siempre están al tanto de su cuidado y que les des tanto cariño las personas muchas veces no comprenden por qué cuidarse de esa manera de nosotros pero nosotros agradecemos que tú estés siempre al tanto y que nos des esa oportunidad de tocar tu vida otros tiempos vienen así que hay que siempre poner una buena cara y todas las cosas se van a dar siempre hacia lo más alto Tercera pregunta de la serie Claudia Karina Gamboa Rosal dice quisiera saber por qué todos mis procesos son lentos y ahora estoy de nuevo vivenciando lo mismo no lo respeto pues sí realmente cuando siempre decimos como es adentro o afuera cuando estás sintiéndote de una manera y no has cambiado ese patrón las situaciones en el afuera te lo van mostrando si tú no cambias las situaciones afuera tampoco van a cambiar y vas a seguir en ese mismo patrón lo que dice Arcángel Miguel es que tomes esa fortaleza para cambiar lo que se requiere de ti que es lo que están indicando esas personas esas situaciones toma esa fortaleza no es que eres capaz de cambiarlo y no eres nada más una víctima de las situaciones sino también eres como creadora y tienes esa fortaleza para seguir esos cambios yo creo que muchos de nosotros nos asustaríamos si nos dijera si bajara un ángel y nos dijera no te has dado cuenta pero siempre has tenido el destino de tus propias manos tu propio destino yo creo que si baja alguien así nos lo dice vamos a decir quieres decir que entonces mi marido me dejó porque yo que me caí el otro día porque yo que no me dieron trabajo porque yo no es el destino no está no está no está fuera la causa soy yo no era la víctima yo yo creo que muchos van a espantar ¿verdad? vayan despertando el sueño es exactamente así la realidad que tenemos la estamos creando nosotros es prioritariamente causada por nosotros en altísimo porcentaje si no es que totalmente yo me adivinaría totalmente porque hay acuerdos para que así sea pero bueno hay que darnos cuenta muchachos lo que nos está pasando lo estamos causando nosotros ya no nos gustó motivo para cambiarlo ¿cómo? cambia tú y cambia el mundo bueno el maestro ya que hasta majarte estará por ahí que nos dé un mensaje por favor lo que dice es cada persona tiene muchas bendiciones pero muchas veces se van enfocando todo lo que no tienen y de esa manera va creciendo esa parte de carencia de cada vez que realicen esa colección llévenlo hacia lo más alto hacia esa capacidad de envolverse cuando las personas se van encaminando tienen una gran fortaleza no lo dejen a un lado simplemente comienza comienza a llevarlo hacia lo más amoroso y se nos recuerda que estás acompañado que tienes esa paz y ese amor que te acompaña te resguarda y puedes ir más allá eso es bueno vamos con Galatas gracias espérame permíteme me equivoqué maestro ya casamajer discúlpeme siempre se me olvido de darle las gracias gracias ahora sí a la casa disculpa mi familia Viviana Miranda dice un mensaje de mamá Aurora para mí y mis hermanos ella partió hace 18 años gracias hoy es el cumple de su hijo menor que no está pasando su mejor momento gracias dice que todas todas las cosas pasan en un momento u otro lo que yo he aprendido es que nada es para siempre pero el tiempo que tienes en este espacio dice es bendito y está lleno de flores es que si cada persona lo ve de esa manera será más gratificador lo que reciba es que cada persona tiene esa capacidad de ver más allá pero si uno está listo para ello simplemente va a haber carencias así que uno debe de tomar esa responsabilidad y ver hacia dónde puede ir para que las cosas vayan en una conciencia y sobre todo ir escalando para que encuentren esa recolección y lo que está diciendo híjole esto me sonó mucho como lo de Jeremías si no está uno listo para hacer otras cosas solo ve carencia uno y ahí está la abundancia al alcance hay que tratar de verlo de otra forma chicos que más hay Galata Lorena Sandaña dice buena tarde habrá algún mensaje para mí sobre todos los planes que hay salud el niño ese que habló lo que habló pero no habló mucho lo que dice Arcángel Miguel es que tengas esa certeza de que las cosas van a funcionar si partes de la duda eso es lo que va a resultar esas cosas inciertas así que llévalo hacia que todo va a resultar de la mejor manera no importa en qué plano sea o sea hay distintas situaciones pero tú necesitas partir de esa interesa y sobre todo darle siempre la mejor cara si le pones una sonrisa para comenzar a mover las energías y llévalos hacia la transportación porque tienes esa facilidad simplemente comienza a creer la sesión terminaba a las siete y media pero estamos con muchas cosas pendientes todavía y mensajes de ustedes así que yo propongo que termina a las ocho vamos a tratar de que así sea nos quedan siete minutos así que tres más de las personas que los están viendo luego dos maestros nos faltan dos maestros y nos despedimos ok vengan si Lisbeth Asensio dice hola buenas noches me gustaría un mensaje para mí sobre mi salud y mis emociones lo que dice Arcángel Rafael es que comiences a trabajar la parte de las emociones para que te ayude a liberar la parte física partimos de que las emociones es de donde nacen las dolencias físicas ya que un pensamiento repetitivo tóxico de separación te lleva a sentir esa carencia ya cuando tienes esa certeza de que las cosas están bien y que ya has decidido soltar para sanar las cosas van fluyendo pero date esa oportunidad dice Arcángel Rafael sé muchas cosas han pasado pero date esa oportunidad de dejarlo a un lado para que vaya avanzando simplemente enfócate en el aquí y en el ahora y de ahí comienza a encontrar esa reconexión eso es lo que dice le pedimos el mensaje al maestro Antar por favor lo que dice es que las personas van encaminadas pero encuentren su lugar en el mundo cuando se sienten desolados siempre necesitan hacer esa introspección para encontrar su camino su razón de vivir la razón de vivir está vinculada con la misión divina cada uno ha decidido un camino pero todo va vinculado hacia la unificación en un final realmente eso es lo que se busca pero cuantas personas creen que eso es lo único o se concentran demasiado en el mundo en el lograr si realmente han logrado o simplemente son paliativos llévenlo hacia lo más alto y verán que lo demás comienza a resolverse porque siempre están sostenidos pero llévenlo hacia el amor y esa resolución que le hace cada uno gracias maestro altar dale las gracias a tu alma hola 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 yo hola yo bueno nada más también comentar que últimamente en medida que se nos va dando la apertura casi cada semana se me ha parecido pues un nuevo maestro de mi vida anterior entonces hoy que estuvimos en la sanación de reiki se hizo presente una con mi melis y bueno también se me reveló otra ella era una especie de sacerdotisa que habitaba en África y se hablaba bishu entonces bueno los invito a que ustedes pues también podamos obtener esta información ya que pues nos ayudó a reconocer cosas importantes de nosotros mismos y pues a veces nosotros mismos somos nuestros propios maestros solamente que no no lo creemos y pues hablando yo de mí entonces resulta que Roy es el minini de Anta y hablando de esto también aprovechando antes de los últimos dos mensajes y otro maestro que nos salga decirles que efectivamente esta cuestión de contactar con las partes que hemos sido encarnadas en otras vidas está funcionando mucho para nosotros es la razón por la cual yo voy a estar ya muy presente publicando semanalmente escribiendo un video alguna entrevista cosas así todo lo que yo pueda se vaya favoreciendo porque una de las partes que fui en otra vida ya se me presentó y me dijo es tiempo tienes que empezar a difundir el conocimiento que tú tienes y me dio a entender que tengo mucho ¿saben qué? estoy empezando a recordar y créanme que sí es mucho entonces voy a tratar de hacer ya esta difusión espérenselo y pues ya les enseño busquen las páginas de Henry Main la principal es Henry Main pero hay otras más y por ahí y por todas ellas y por las de Lembro voy a empezar a seguir esta indicación que mi alma me ha dado de dar a difundir el conocimiento que mi alma tiene así que hagamos cada uno nuestra parte y vamos a más vamos a dar mensajes ahora sí Mariano González dice hola mi nombre Grimando Rivas Castañeda ¿por qué los caminos se cierran en lo económico y lo sexual con mi esposa? lo económico y lo sexual muy vinculado pues yo creo que sí hemos hablado acerca de la energía sexual es manifestadora las mujeres es más sencillo que lo den para ellas mismas o para la pareja de diferentes maneras y ahí lo que se hace es encontrar ese vínculo comienza a sanar desde ti encontrar ese equilibrio para que las cosas se vayan dando y se encuentra esa conexión que está en ti que te permite estar en paz que es lo que te gusta que es lo que te da felicidad no veas ahorita los problemas simplemente enfócate en ese momento más profundo en lo que te gusta hobby o que le gusta hacer llénate de esa energía para llevarlo a lo demás para ayudar a sanar y de ahí comenzar a moverlo y que el negocio comience a moverse esa energía llénalo también de la llama violeta con el maestro San Germán y de ahí que todo comience a transportarse que se abran los caminos también se lo puedes pedir al maestro Ganesh y ya muy bien la última pregunta de hoy está tiempo de responder Mary Moore dice hola buenas noches saludos de luz cómo salir de la misma situación repetitiva sobre mi matrimonio siempre se repite la misma historia siempre nos dejamos de hablar no hay comunicación gracias como decíamos cómo estás tú qué es lo que hay tienes que aprender y comienza a resolverlo de alguna vez dice Arcángel Miguel si crees que las situaciones ya no tienen una resolución dice porque sigues en el mismo ciclo esperando un cambio y se comienza a cambiar esa fórmula para obtener diferentes resultados date esa oportunidad de abrir el panorama y de ir más allá cuando una persona tiene ese panorama tan repetitivo dice realmente eso es lo que deseas o deseas cambiarlo si deseas sanarlo háblalo por la otra parte si también está dispuesto o no y de ahí comienzan a llegar a acuerdos y sobre todo a liberar a perdonar para no caer y el pilón porque es emeliz me está pasando los mensajes a ver si latino a ver si latino es un voladito porque con emeliz me dice aquí y me pone toda la página y en el mensaje a ver si latino Norma Vico ay latiné Dios mío gracias por invitarme me iluminaron dice así Norma Vico Maleni constes el pilón Maleni fuiste una mujer muy adelantada en tu época pero opacada injustamente en la Biblia ¿qué enseñanza le das a las mujeres y valor en su energía femenina? dice que hay muchas enseñanzas que ya ciertas personas han comenzado a moverlo dice pero la energía sexual es una vía sanadora es mucho más rápida que otras cosas pero hay que saberlo llevar hay que saberlo poder sobre todo sanar porque hay muchas cosas que se han impuesto y hay que llevarlo hacia sentirse en paz sentirse merecedora y desde ahí comenzar a moverlo porque si no las personas simplemente se van y se deteniendo dice hay que comenzar a mover todo eso y ahorita es el tiempo de que más mujeres vayan despertando y vayan ayudando a otros seres muy bien nos están pidiendo también que pongamos las páginas estaba yo hablando de mis páginas las de Henry Mind que son varias pero principalmente Henry Mind lo vamos a escribir si lo vamos a hacer pero de referencia inmediata les puedo decir facebook.com diagonal Henry Mind con g de gato porque miren yo hago entonces g de gato ok facebook.com diagonal Henry Mind con g de gato Roy cuál es la la otra justamente es el pensar de antar y bueno y pues obviamente la de mayor 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 sanación y unificación y lendo punto info ya que este es un blog en el cual se encuentran diferentes artículos por ejemplo hoy que se estuvo hablando de las almas gemelas hay artículos referenciados a eso también de diversos temas que se mencionaron de sanación cuántica y en relación también a este pues que que otros temas hay de todo de la inocencia la pareja el drama ya que Roy lo mencionó ciertamente todo el conglo de todo lo que hacemos desde hace dos años todo todo está concentrado en una página sola que es lemdu punto info esa no es de facebook esa es página aparte ahí es de la web nada más pongan en su navegador www.lemdu.info así de sencillito lemdu.info y se les va a desplegar nuestra página ojeanla dense cuenta de todo lo que tenemos ahí están los vínculos directos a todas las otras páginas directamente desde ahí este conglomerado de todo así que es el mejor consejo ciertamente vamos a escribir las direcciones pero así de ahorita ya pueden empezarlas a buscar y ahora la parte final del programa que le pedimos a un maestro que nunca nos haya dado un mensaje en esta sección que sea tan amable de darnos así nos enteramos de ellos más así abrimos las perspectivas de ayuda de parte de los maestros a nosotros y de nosotros hacia todos ustedes entonces le pido a Mayorice si de iniciativa alguno de los maestros da un paso adelante y dice yo quiero dar un mensaje en esta sección en esta sección no nos había hablado el maestro Merlín así es y yo ya estaba muy presente en el curso de Reiki también muy bien el maestro y yo lo he visto también también lo que dice es que es época de magia comienzan a abrir esos corazones y verán la chispa renacer muchas veces las personas se van cerrando y van pensando que ya no hay nada más para ellos pero comiencen a visualizarse que tienen esa gran capacidad llévenlo hacia la manifestación si la verdadera magia nace del corazón llévenlo hacia esa amplitud a la manifestación y puede ser material pero también de hechos de emociones de sentimientos más bien llévenlo siempre hacia el amor y desde ahí comiencen a renacer porque ese es el tiempo de comenzar a renacer y otros también incluso de cosechar es así que son buenos tiempos siempre véanlo así esa es la felicidad en alguna otra ocasión que nuestro Merlin a consulta expresa le preguntamos algo hablamos un poquito de lo que yo le quería referir a mi pregunta de la magia él nos acaba de hablar de la magia esa vez nos dio una respuesta pero para beneficio de quienes están conectados y por primera vez quizás maestro Merlin ¿cómo definimos la magia? ¿qué es la magia? dice que la magia es esa capacidad de cambiar la apariencia muchos lo relacionan simplemente de lo físico que algo se transforme o muchas veces el espejismo pero se puede llevar a muchas más cosas a esa amplitud que te permite reconectar y encontrar esa paz dice la verdadera magia nace del corazón para convertir al afuera en una sola cosa que es el amor una transmutación de la dualidad en unificación y en realidad real Roy quiere hacer una pregunta no, bueno más bien recuerdo bueno, sí asociado a Merlin hay un libro que se llama El camino del mago sí entonces justamente bueno para todos los aquí interesados les serviría porque justamente relata pues Merlin su historia entonces pues no sé Merlin qué podrías aportar si te gustó si te gustó que pasen los tamales oaxaqueños los ricos tamales oaxaqueños sí qué podrías aportarnos bueno para aquellos que no conocen el libro en síntesis cuál es justamente la directriz que indicas en este libro dice que comenzar a tomar lo que nace del corazón dice hay muchas historias y dice yo siempre lo que he buscado es que las cosas vayan hacia mucho más dice en esa vida dice viví muchos años toqué muchos corazones y muchas vidas a unos les gustó a otros no tanto pero yo siempre lo hice con la mejor intención de darme de compartirme y sobre todo de dejar las bases necesarias para que las cosas comenzaran a renacer y se encontré ese punto donde la energía comienza a renacer y encontré ese punto focal donde la energía es y renace pero cada persona se da esa oportunidad o no para terminar de mi parte con el maestro Merlín dos cosas la primera Merlín no es un nombre es un título no es así ahorita le preguntaré le pediré que nos diga qué es el título Merlín Merlín no es un hombre es un título ¿cómo es decir? ¿y su matestad? se dice Merlín en respeto de algo grande y la otra cuestión ya se me está yendo primero esa parte para ver qué más dice lo que dice es que es una manera en el que él mismo se identificaba y veía que las cosas procedían muchas veces las personas quedaban a un lado pero yo simplemente comenzaba a hacer es así que sí acepté ese nombre ese título y de ahí comencé a expresarlo ¿y qué significaba entonces Merlín? dice que era un grado como de mago de alquimista para que las personas vieran que había otro manejo de los elementos no solamente lo que estaban acostumbrados sino algo más y ahí era una especie de grupo era mago porque eran cosas que ellos mismos no se explicaban Maestro Merlín esto implicaría que alguno de nosotros podría ser Merlín si logra lo que el título justifique la cuestión está yo sé que usted logró muchas cosas que todavía el mundo no sabe que logró tantas logró que desde ahí vienen posibilidades muy grandes para el mundo presente sin revelar mucho nos puede confirmar que fue así y si puede decirnos alguna pista de alguna de ellas para que se vea todo lo que hay todavía por descubrir ¿no usted? Dice que encontró muchas pistas y dice el meollo del asunto de por qué el mundo es como es desde cuando las personas encuentran ese punto focal es más fácil que todo convulsione ese yo deje grandes vasos que en su momento se reactivarán pero todo comienza desde ese cristal primigenio que necesita comenzar a activarse y desde ahí todo renacerá bueno entonces ya nada más como colofón va a ser gracias a lo que usted descubrió que el mundo tenga una posibilidad nueva que finalmente va a poder tenerlo ¿es así? Dice que así bueno pues muchas gracias por tan inmenso legado que nos deja a todos y gracias a todos por participar estamos ahora sí llegando a la parte final nos vamos a ir despidiendo por su parte Melis que ha estado muy ocupada déjeme primero Melis bueno tú pásale adiós pero ahorita te despides bien en ocho días pero ahorita te despides a ver Melis hola muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy esperamos que las respuestas que recibieron a sus preguntas haya les ayuden a dar ese pasito y si no tuvieron la oportunidad de recibir una respuesta no olviden que pueden mandar su pregunta a través de la bandeja de entrada de mensajes del corazón para que tengan la oportunidad de que sea leída la próxima semana dentro de las primeras preguntas ese es un tip para que puedan tener una respuesta ahora sí Lucía por favor los esperamos en ocho días haz la propaganda de tu página que va a venir próximamente bueno todavía lo estoy pensando pero vamos a hablar sobre sexualidad sana o sana sexualidad para todas las mujeres que como nos decía la maestra Maleni debemos despertar y este es el momento el momento en México decimos sana sana colita de rana y si no sana sana la mañana en mi país también se dice sí muy bien Roy sí bueno nada más que tomemos en cuenta también estos libros que se han mencionado interesantes el camino del mago la verdad inclusive está en audiolibro y narrado lo pueden poner inclusive lo pueden usar para con niños ya que pues está dramatizado y es muy interesante y bueno estar atentos a todos los mensajes y tareas que se nos indican ya ven este que nosotros tampoco estamos exentos de los regaños de los maestros entonces bueno a trabajar en ello y aprovechando porque hay mucho que decir sabían ustedes que Deepak Chopra escribió un libro sobre Merlin ya es muy difícil de conseguir pero búsquenlo yo lo tengo se llama Merlin y es toda una novela de este tamaño donde él da su interpretación de lo que era Merlin y de su vida según él la pone ahí es interesante el libro a ver su magistrado Marcos muy buenas noches y soy Mar y hoy es un gran día para cambiar todo está en cuestión de que decidamos cambiar nuestra vida y comenzar a vivir algo nuevo los invitamos a que nos sigan escuchando y viendo este todos los sábados y muchas gracias Aprovechando de esto también el horario cambia en la Ciudad de México en todo México en todo el país a partir de hoy a las 12 de la noche entonces la próxima semana muy pendientes a eso porque en sus países respectivos quién sabe si también cambien parece que en Chile también pero este el próximo sábado ya vamos el nuevo horario según la Ciudad de México horario uso horario quiero decir entonces hoy vamos a tener que adelantar o retrasar los relojes yo no estoy adelantando dormimos una hora menos bueno en México vamos a tener que adelantar los relojes hoy a las 12 de la noche una hora entonces tengan mucho cuidado la próxima semana de checar cómo están con respecto a la Ciudad de México sus horarios locales para que nos puedan ver a tiempo que no se vayan a perder una hora por ahí bueno Galata bueno pues muchas gracias por acompañarnos por abrirse por hacer muchas despedes así que todo sirva para que transformemos cada una de nuestras vidas y pues estamos el próximo sábado por aquí ya le bajó el volumen al último yo soy Mayrichi nos vemos la próxima semana gracias por estar acá está el babu hermoso que ya está muy acobocadito también siempre está apoyándonos y pues ahí los invito a que nos acompañen en las diferentes actividades estas transmisiones las hacemos cada sábado a punto de las 6 de la tarde en la Ciudad de México por medio de nuestra página de Facebook de Canalizaciones Glembro también conocida como Mensajes del Corazón y pues los invito a que visiten mi página de Facebook Mayurichi Sanación y Meditación y si están interesados en consultas personalizadas privadas y con costo también me pueden pedir informes y también los invito a los talleres que estoy realizando ahorita estamos en la parte de la sanación Sanas tus emociones Sanas tú realizamos la parte teórica y lo llevamos a meditación que es una sanación en grupo y lo pueden participar de manera presencial o también por medio de la plataforma de cualquier parte del mundo y pues ya ya casi ya yo soy Henry May y les vamos a poner por escrito todas las direcciones de las páginas que pidieron que ya las pusieron dicen que si estoy dormido yo que en qué planeta vengo a ver siganle que más como estás muy ocupado viendo Facebook bueno muchas gracias a todos y nos vamos cantando ahora sí está la cuentadora con alergia con cada alergia pero sí la va a contar y despierta hay nada más un pequeño despenso recuerden que las preguntas solamente se contestan durante la transmisión en vivo luego nos están preguntando todavía cuando ya no está en la transmisión en vivo fíjense si dice en vivo o no si no está en vivo pues recomendamos que escriban ya inbox en la página de mensajes del corazón durante la semana las preguntas serán respondidas al siguiente sábado o pues conectense y manténganse al tanto de nuestra página y sean de los primeros clientes y divulguen que estamos aquí este haciendo labor para que ustedes también le entren a largo y todo vayamos en unificación compártanos con nuestros amigos ahora sí la cuentadora que cuenta el cuenteo el cuenteo pídeme 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 lo que quieras que yo soy que yo soy tu santo de cabecera pídete 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 lo que quieras y asume que es posible ser feliz sobre la tierra pídete ay pero pídete pídete lo que quieras y asume que es posible ser feliz sobre la tierra pídeme ay pero pídeme pídeme lo que quieras que yo soy 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 Gracias por ver el video